Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbiguSign y bueno, hoy quiero traerles este gran juego que la verdad que está teniendo muy buenas críticas y que está siendo una sorpresa, ¿sí? Porque realmente creo que no nos esperábamos que tuviera tan buena recepción por parte de la prensa, que sabemos que es una prensa miserable, que a las cosas que son de Xbox son un poquito reticentes a darles nota, pero se está despachando con un 86 en total en Metacritic, ¿sí? Entre las notas de prensa para Xbox One y un 89 en la versión de PC, tiene menos reviews en la versión de PC, por eso seguramente también el promedio es un poquito más alto, pero un 89, ¿sí? Toda la gente que lo ha jugado y que lo ha probado ha comentado que este pentiment, este pentimente es atrapante como él solo, tiene un arte increíble, si esto ya lo hemos visto en los adelantos, y como están escuchando, la música ya es cautivadora, así que la verdad que bueno, era uno de los juegos esperados por mí para este fin de año, nada de Ragnarok, nada de toda esa mierda, o sea, yo esperaba lo de Obsidian, el pentimente, porque yo sé que Obsidian nunca decepciona, y este juego es, obviamente, de esta distribuidora, de esta desarrolladora, pero es de un grupo, de un subgrupo, muy pequeñito, ¿sí? Creo que no sé si eran 10 personas aproximadamente dentro de lo que es Obsidian que se dedicaron a Pentiment, sabemos que el gran núcleo del personal de Obsidian está trabajando justamente en About, ¿sí? Obsidian creo que tiene unas 200 empleados aproximadamente, de los cuales 160 y pico están dedicados a About, ¿sí? Que vendría a ser su primer juego triple A, en definitiva, entonces ahí podemos ver que toda su fuerza de trabajo está metida ahí, en los restantes, o sea, tenemos unos 10 para Pentiment, y los restantes estarían trabajando en Deuter Wars 2, o sea, que ahí vemos un poquito, ¿no? La escala dentro de la propia compañía para sus propios juegos, y Pentiment, bueno, estaba pensado como, ¿cómo es? Un juego tirando a lo indie, o un doble A, si querés, pero que al final le ha sorprendido y mucho, y yo siempre me espero mucho de Obsidian, así que simplemente vamos a darle, yo creo que así estamos bien, voy a chequear un momentito las opciones, pero creo que estamos bien, vibración, esto se lo voy a quitar, esto estamos, volumen yo creo que se escucha bien, tamaño del texto yo creo que se ve bastante bien para acá, para mí y para ustedes creo que se ve bien, está todo perfecto, y los controles, esto es muy sencillo porque es una aventura gráfica, ¿sí? Así que nueva partida, vamos a ver, así es Pentiment, y al que no le gusta, que se joda. Bien, acá podemos establecer, nos dice fuentes de lectura fácil, este juego utiliza fuentes estilizadas, y efectos de escritura que podrían dificultar la lectura de algunos jugadores, la opción fuentes de lectura fácil mejora la elegibilidad al deshabilitar algunas fuentes y efectos de escritura, ¿sí? Vamos a dejarlo original, ¿ok? Porque la verdad que se hicieron un laburo con los distintos tipos de fuentes y además tiene un componente histórico esto, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, en tal caso yo voy a ir leyendo, ¿sí? No se preocupen, vamos a las fuentes estilizadas. Función de guardado automático, ok, cuidado con esto. Bueno, perfecto, va, 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 que ganitas, que ganitas, va. Estoy jugando desde Xbox One X, ¿sí? El juego está comprado, en este caso no salía en Pobre Paz, pero yo lo compré. De hecho está muy baratito, o sea, no sé ahora que ya salió, pero en pre-venta estaba muy baratito, la verdad. Estaba unos 1.400 pesos, algo así, muy barato. Bien, empezamos. Ok. Mover piedra, piedra de prensado. Ahora vamos a leer. En principio era verdum et verdum et apundem. Ah, está en latín. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, algo se puede entender, o sea, si voy, si voy leyendo alguna que otra cosa se puede entender. No sé latín, pero bueno, algo uno puede. Lo que podemos chequear aquí es que hay, dentro de este manifiesto, hay una sección borroneada. Ok, 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 ok. Esto es para borrar. Ah, a ver. Ok, ok, es como si fuésemos a escribir la nueva historia, ¿no? Yo creo que más de uno se traba acá, ¿eh? Más de uno de la prensa se traba ahí porque no sabe qué hacer con la piedra. Miserables. Miserables. Ah, la música. Me quedo callado para que la puedan escuchar, ¿sí? Ya veo los puzzlecitos que se vienen, ¿eh? Ay, 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 ay. Música... Alchemy. La voy a buscar, la verdad que está muy linda la música. Sacro Imperio Romano Germánico, abril de 1518. Y empezamos. Un artista descansa. Esto tiene un montón de componentes históricos súper interesantes también, ¿eh? La mente de un artista. Y arrancamos. El abad me dijo. ¡Andreas! Nada, además... Estéticamente es... Bellísimo esto, o sea, realmente es... Además es algo diferente. ¡Andreas! No quiero que distraigas a las hermanas en la biblioteca. Necesito que termines este encargo para finales de abril. Habla lo mínimo con el hermano Piero. Ok, yo acá tengo que elegir. ¿Cómo empezaría la historia de Andreas, no? Entonces, Andreas, no quiero que distraigas a las hermanas. Necesito que termines este encargo. Habla lo mínimo con el hermano Piero. Necesito que termines este encargo, ¿sí? ¿No es eso mucho antes de lo que esperabas? Sí, me dijo que tenía hasta los idus de mayo. Sangroviano. Será imbécil. Y no te va a pagar más, ¿verdad? No aprecia el coste de tu sudar. Es el bufón, ¿no? El que hablaba ahí. Sócrates. El rendimiento del trabajo no debe medirse en monedas. Sino en satisfacción y superación personal. Ahí tenés. Toma. Para vos. Para 70, si lo estás viendo. Sangroviano. La satisfacción personal no lleva mucha comida a la mesa. ¿No es así? ¿Qué le respondiste al abad, Andreas? A ver. Bueno, esto lo que dijeron es que no es un juego que le gusta a la gente que no le gusta leer. ¿No? Y a la gente que no le gusta leer, que la chupe. Dije que haría todo lo posible para conseguirlo a finales de abril. O, le he dicho que terminaré cuando termine. En algún momento antes del idus de mayo. O sea, como que acá lo haría para cuando a mí se me encanten las pelotas, básicamente. Me encogí de hombres y seguí trabajando. Sí, vamos a decirle como nosotros no lo podemos terminar antes de abril. La fecha que teníamos establecida era antes del idus de mayo. Es un poquito más. Pero bueno, nosotros nos la bancamos. Eso es lo que quería oír, dice el bufón. O sea, el bufón acá nos estamos poniendo del lado del bufón. Que obviamente en las cortes el bufón no es el ser más interesante o el de más estatus. Eso es lo que quería oír. ¿Qué va a ser? ¿Buscarse a otro para terminar tu trabajo antes de mayo? Ah, es cierto. En Amistad, ya con el abad pueden oyer ya, vio. Pero necesitas tu trabajo, dice Beatriz. Sócrates dice. Y la ejecución del trabajo es su propia virtud. Independientemente de lo que piense el abad. Bien, 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 bien. Vamos, me estoy poniendo a favor a todos. Bien. A ver, el preste a ver qué dice. A pesar de la ira del abad, debes aguantar. Pronto habrás terminado tanto el trabajo del abad como tu obra maestra. Bien. Y luego volverás a Nuremberg. Mirá, Nuremberg. De donde es ídolo el pelado Javier Pinola. Que se acaba de retirar de River hace poquito. En el último partido era amistoso contra el Betis. Que le rompimos el horto al Betis. Le ganamos 4 a 0. Y se despidió el pelado Pinola. A su vez también el último partido de Napoleón Gallardo. Y acá este es el homenaje que le hacemos. Nuremberg. Nuremberg. Equipo que milita ahora mismo en el ascenso de Alemania. Que en su momento fue de primera división. Y el pelado Pinola jugó 10 años ahí. Es ídolo absoluto. Y tiene el nombre. O sea, su nombre aparece en una de las gradas del estadio. Eres leyenda. Y este es mi homenaje para el pelado Pinola en medio del Pentiment. Y luego volverás a Nuremberg. Donde te esperan el matrimonio y tu nueva vida como maestro. Qué grandes somos, boludo. Beatriz dice. Sí, un matrimonio con alguien a quien no conoce. No es lo ideal. Dice. Acá hay mucha gente opinando sobre mi vida. Sócrates dice. Bueno, la alternativa es convertirse en filósofo. Oh, Jesús. Entonces sin duda deberías casarte. Es guapa al menos. Claro, el tarrepajero. ¿Cómo se llama? El coso este. El bufón. Y yo le voy a contestar. Mi hermano decía que sí en su carta. Pero tal vez solo intentase levantarme el ánimo. O sea, que ni siquiera la conocemos personalmente a la chica. El pequeño retrato que me enviaron era precioso. Pero los artistas podemos ser muy aduladores. ¿Quién sabe? De todos modos no es por eso porro que lo hago. Sino que simplemente la quiero poner. Bueno. Mi hermano decía que sí en su carta. Pero tal vez intentase levantarme el ánimo. El pequeño retrato que me enviaron era precioso. Vamos a enaltecer la cuestión artística. Siendo que somos los artistas de la corte. Se está haciendo tarde. La rueda del tiempo no se detiene para nadie, Andreas. Me temo que debes dejarnos. Cierto, majestad. ¿Volverás a visitarnos pronto? Me quiere coger, me parece. Ojalá. Pero es algo que está fuera de mi control, majestad. No lo sé. O bueno. No puedo soñar siempre con este lugar, majestad. No puedo soñar siempre con este lugar. ¿Volverás a visitarnos? En realidad no puedo contestarla así porque... Sí, volver de visita ojalá. Pero es algo que está fuera de mi control. Sí. O sea, quedar bien con su majestad que nos tiene aprecio. Como muchas otras cosas, confía en la providencia. Sangroviano, por favor, lleva a Andreas a salvo a casa. Me encanta porque el bufón es un santo. Tiene como la oriola, qué bizarro. Por supuesto, majestad. Hasta la próxima, Andreas. Bueno, esto me imagino que debe ser también el típico humor que suelen meter acá en los juegos de Obsidian. Que el cozo del bufón sea un santo. Vamos. Bien. Primera parte. ¿Cómo se ve? O sea, es una aventura gráfica. No hagas caso a los demás necios, Andreas. A ver los bufones como están. El de ahí abajo con la lengüita afuera. Acá hay que apreciar, ¿no? Cada uno de los bufones, las pelotudeces que hace. Está muy bueno. Esos cagándose a trompadas. Muy bizarro. De fondo, las nubecitas soplando, las nubecitas gordas. Me encanta el arte del juego. Está muy bueno. No hagas caso a los demás necios, dice. Nunca lo hago. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué tralo! Al menos lo haría si dejaran de pisarme. Están todos redrogados. Mira por dónde vas. Jejeje. Son estúpidos, Andreas. No tiene sentido tratar de enseñarles nada. Claro, son... Son una manga de keynesianos, básicamente. Unos zurdos empobrecedores, digamos. Sé que el viejo Juan quiere que aguantes las tonterías del abad. Pero yo soy quien te llevará a casa. Así que yo tengo la última palabra. No dejes que te mangoné, chico. Ahí le salió medio... No dejes que te mangoné, chico. Le salió medio cubano. No lo haré. El abad me va a avasallar. Solo intenta mantener el orden en el monasterio. Y yo soy un forastero. Ok, acá nos vamos enterando más cosas, ¿no? No pasará nada. No quiero causar problemas. Tranque, vamos tranque. No puedes pensar así. Tienes que defender lo tuyo. ¡Ay, mierda! Quería tener buena onda con el... Con el bufón, pero bueno. ¡Qué pelotos! ¡Argh! Están re drogados, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la mierda, güey! Me rindo. Yo amo a casa, groviano. Como quieras, Andreas. Bien. ¡Ja, ja, ja! Genial, güey. La música... El diseño sonoro y la música me están encantando. Buenos días, Úrgula. Úrgula. ¿Qué dice? Buenos días. Ah, claro. Vos chiquita, entonces... Claro, es como que hablan medio como el orto. Es hora de levantarse. Venga, tío. Esta es la historia de Fuji 38, boludo. Si Fuji lo está viendo, esta es la historia de él. Cuando se levanta a las 4 de la mañana para ir a la guerrería donde trabaja. Bien. A ver, si apretamos el X... Bueno, irse a la cama obviamente no. Vemos las misiones que tenemos disponibles, ¿no? En este caso, el diario, mapa... Bueno, podemos ver un montón de cositas acá, ¿no? Prima Hora 6. Otro día, otras páginas más para el abad y con suerte algunas para mí. Tengo que cruzar el pueblo y dirigirme al monasterio para poder empezar a trabajar en el scriptorium. ¿Ok? Andreas Mahler. 1518, Nuremberg. ¿Ok? Fíjense cómo lo pronuncio. Yo tengo mucho nivel. Diario. Lo queríamos recién. Mapa. Opa. Acá tenemos el monasterio de Kershaw. ¿Sí? Las afueras de Tassim. De Tassim. Que es en donde estaríamos ahora. Y Tassim. Bien. Y tenemos bastantes... Bastantes lugarcitos, ¿eh? Dicen que el juego dura unas 20 horas aproximadamente. Personas. Hermano Piero de Verona, artista del monasterio de Kershaw. El hermano Piero, conocido por su amabilidad y naturaleza servicial, también es un maestro pintor respetado que se especializa en obras de extraordinario colorido. Maestro pintor. Maestro pintor, me imagino que este es nuestro hermano, ¿no? Que se especializa en obras de extraordinario colorido, bueno. O sea, acá un poquito lo que nos quiere decir que exageró un poco cuando quiso, me parece, cuando quiso mostrarnos a nuestra prometida, ¿no? Y acá lo que tenemos es el glosario de Nuremberg. Ciudad imperial libre del sacroimperio romano germánico. Importante centro de comercio y ciudad de las artes, incluida la imprenta. Bien, esto es hermoso porque también tiene un componente histórico interesante. Vamos. Vamos a interactuar con las cositas que tenemos aquí, ¿sí? Debería limpiar esto. ¿Qué es una poronga? A ver. El libro de Picatrix, la clave de Salomón, el heptamerón, el prior Ferenc. Que fíjense que los nombres importantes nos los subrayan, ¿no? O sea, ahí en rojito. El prior Ferenc, y lo subraya, me sigue dando muchos libros para leer. ¿Sí? Y obviamente si podemos ir a la cama, todavía no tengo sueño, tal vez después de completas. Vamos abajo. O sea, que acá, de momento, dice que habría que limpiar eso, pero de momento no nos da opciones, ¿sí? Ascender, a ver, vamos a hablar con Úrsula. Pobrecita. Bien, de momento, no le damos pelotas, somos unos terribles hijos de remilputa. A ver, ¿criadas son estas o serán como nuestras hermanas o algo así? A ver, Clara. Muy buenos días, Andreas. ¿Has tenido un buen reposo? De lo más reparador, sin duda, gracias. Normal, nada del otro mundo. No ha sido el reparador de los sueños, pero ahora poco se puede hacer al respecto. Sí, la verdad que vamos a decirle que dormimos bien, no vamos a hacer sorete. Dormimos bien. Ah, me alegro. Ya, como fuere, te he preparado algo de condumio para tu jornada en el monasterio. Almendras, queso y un poco de chepang, genteno de Albán, que tanto te gusta. Oh, qué bueno, bueno, tengo un hambre. Mirá la carita que pone, eh. Mirá la carita que pone Andrea. Parece que se la quiere garchar. Otto me ha dado el recado de convidarte a comer en el monasterio. Otto, otra vez. Otto, ¿nos subrayan otro nombre? Eva. ¿Oto ha estado aquí? Con ella, cara. Sí, al poco de amanecer. Bien. Aquí tienes, Andreas. Nos da una carta. Esto un detalle, Clara. Gracias. Es la invitación, me parece, ¿no? Para comer con Otto. Vamos a darle las gracias bien. Maestro, Andeas, no quiero molestar, pero esto... ¿Podrías pagarnos ahora el alquiler del mes que viene? Ah, bueno, bueno, bueno. O sea que no, no son familiares nuestros, sino que, bueno, es como la gente de la posada, digamos. No, no sé, aparentemente. ¿Podrías pagarnos ahora el alquiler del mes que viene? Me parece que no, porque no tenemos guita. ¿Y si lo subimos a dos crochen? Dos crochen, a ver. Siento tener que pedírtelo, pero debemos dos meses de impuestos al monasterio. Peter se está quedando calvo de la desazón. Más calvo de lo habitual, quiero decir, ¿ok? Veamos, porque acá el tema... Ver si tenemos pasta, ¿no? No sé muy bien qué hacer. Nos dice, porque... Podemos decirle, por supuesto, no hay ningún problema. Hay que evitar que Peter pierda su hermosa cabellera. No es una petición muy desmedida. Sí, creo que puedo hacerlo. No prometo nada, veré qué puedo hacer. Ah, por supuesto, un momento. ¿Es que esos impuestos han llegado de imprevisto? A ver, vamos a indagar. Le voy a preguntar por los impuestos. Hacía mucho que no nos subían los impuestos, según Peter. Pero no dejan de subir desde que nos casamos. Antaño, bueno, parece que están viviendo en Argentina, básicamente, ¿no? Antaño el monasterio aceptaba nuestra cosecha cuando no podíamos afrontar el pago. Pero el abad... Parece que el abad es un hijo de puta. El abad puso fin a ese arreglo el año pasado. Ahora, si el molinero no nos hace un buen precio, nos supone un tremendo revés pagarle al monasterio. Es como, básicamente, es lo que pasa acá con los alimentos, porque los transporta Moyano. Entonces, claro, nos llegan los alimentos caros porque el gordo tiene que cobrar su sueldo y vivir en su mansión. Entonces, como el tipo te maneja todo, te paraliza el país y tal, claro, se encarecen los alimentos también. El tema del dólar es un quilombo. Bueno, más o menos como en nuestro país. Sé que no es problema tuyo, Andreas y Peter es demasiado orgulloso como para pedirtelo el mismo. Por casualidad, ¿podrías hacernos el favor? Bien, o sea, acá... Continuamos con... Sí, creo que se nos fue una opción de la que teníamos. Entonces, por supuesto, no hay ningún problema. O es una petición muy desmedida. No es una petición muy desmedida. Sí, creo que puedo hacerlo. Vamos a... Vamos por la respuesta graciosa de que Peter no pierda su hermosa caballera. Ah, ¿y qué? Dios... Aparece después. Que Dios te bendiga, Andreas, y que San Lucas te proteja. A propósito de San Lucas, ¿cómo va tu obra maestra? Ya han pasado dos meses, si no me equivoco. Me temo que va despacio. Paso la mayor parte del tiempo trabajando para el monasterio. El prior Ferenc solo me permite trabajar en mi obra durante el oficio divino. Una restricción razonable, pero va despacio. El Consejo Municipal no me ha requerido una obra maestra. Lo hago, en gran parte, para el deleite de mi clientela y para el mío propio. Y así es. En cuanto acabe, volveré a Nuremberg. Contraeré matrimonio y abriré mi propio taller. Vamos, qué grandes somos. De Nuremberg a la universidad y ahora viajando por el mundo trabajando de artista. Menuda vida te espera, maestro Andreas. Sí, siento que voy a comenzar un nuevo capítulo en mi vida después de... Acá, opción, haber dado algunos pasos en falso. Haberme desviado un poco, un poco de diversión. Sí, siento que voy a comenzar un nuevo capítulo en mi vida después de... Un poco de diversión. Debe de ser bastante aterrador empezar de cero. Tengo que hacer algo con mi vida, se lo debo a mi familia. Acá, en realidad, éramos... Evidentemente, éramos como parte del grupito de los bufones, ahí, ¿no? Que veníamos todos redrogados en el barco. Medio que veníamos por ese lado, nosotros. Tengo que hacer algo con mi vida, se lo debo a mi familia. Sí, pero ahora sé que esto es lo que quiero hacer. Bien. Esto se recordará siempre, eh. Cuidado. O sea, que esa opción que tomamos es irremediable. No hay mucha gente que tome una decisión así. Nadie de Tassin, desde luego. O sea, ok, tenemos decisiones que a partir de eso, evidentemente, va a haber un cambio según lo que elijamos en el devenir de lo que va a pasar, ¿no? Yo no sé nada sobre arte, pero te he visto hacer bosquejos preciosos en tu cuadernito. Tu obra maestra debe ser maravillosa. Así es, es una de mis mejores obras. Van causada. Bueno, es difícil juzgarlo al no estar terminada. Van causada. Mi padre, que Dios lo proteja en su gloria, solía decir que el trabajo duro da sus frutos. Eso también lo dice el Cholo Simeone. Ahora tengo que volver al trabajo. Que pases un buen día en el monasterio, Andreas. Te veremos para cenar tras las vísperas. Esta noche no, pero gracias. Klaus Dracker me ha invitado a cenar. Es verdad. Saluda a los Dracker de nuestra parte, por favor. Por supuesto. Hasta luego, Clara. Bien. Vamos a ver cómo seguimos acá. Granja de los Gertner. O sea, por ahí salimos. Nos podemos ir para arriba. Hablar acá con Úrsula. A ver. La verdad es que nuestro personaje está bastante musculoso. Eva. Hola, Andreas. Bueno, con Eva de momento no podemos interactuar. Granja. Vamos a salir. Bien. Acá estaríamos en los Gertner, que es donde nos estamos hospedando. Oh, me fui sin querer. Buenos días, Andrés. ¿Y este gordo quién es? Buenos días, Jorgón. ¿Qué tal? Hoy te toca trabajar. Aquí descansando un poco. Mi padre sigue en el terreno. Se ha metido una piedra enorme en el arado y pensé que iba a decir se ha metido una piedra enorme en el horto. Y me ha costado Dios y ayuda a sacarla. ¿Te vas al monasterio? ¿A dónde voy a ir si no? Yo qué sé, Andrés, solo quería charlar un poco. Uy, se recalentó. Le contesté re mal, perdón. Parece que se acerca una tormenta, ¿no? Solo vuelo el aire del alpino, el aire alpino. Claro, el aire se cagó el gordo un pedo con esa panza que tiene. Has viajado demasiado. ¿Dónde dices que has pasado tus ¿qué? Wondershar antes de venir a Tassin. Elige un trasfondo que afectará las decisiones que tu personaje tome en un futuro. Mantén pulsado para confirmar tu elección. Ok. Si pasamos en Basilea nos dice Andrea sabe algo de italiano y francés y puede hacer referencia a piedras angulares culturales de Basilea y de las cercanas Berna, Zürich y Friburgo. Ok. Italiano-francés y hace referencias culturales a Basilea, Berna, Zürich y Friburgo. En Flandes Andrea sabe algo de neerlandés y francés y puede hacer referencia a piedras angulares de Amberes, Brujas y Gante. Gante. Italia Andrea sabe algo de italiano y un poco de griego y puede hacer referencia a piedras angulares culturales de Florencia, Venecia y Milán. Neerlandés y francés y acá algo de italiano y un poco de griego. O sea que ni siquiera es que sabe mucho. Sabe algo de italiano y un poco de griego. Ni siquiera habla bien italiano. Sabe algo de neerlandés y francés. Y acá sabe algo de italiano y francés. Y acá lo que pasa es que hace más referencias culturales. No, son las mismas. Yo creo que el italiano y el griego me vienen bien. Vamos por Italia. Además, le quiero hacer un homenaje a 70. En Italia estuve un tiempo en Florencia, pero también en Venecia y Milán. Y además creo que como artista está bueno porque Florencia, Venecia, Milán, también me parece como que no sé. Tiene cositas relacionadas a nuestro oficio. En Italia normal que tenga los sentidos trastocados. Has pasado demasiado tiempo allí. Si pasas el tiempo suficiente en estas montañas acabarás sabiendo cómo vuelen las tormentas antes de que empiecen. ¿Cuánto tardaré en saber eso? No sé, unos 10 años, tal vez 15. Me parece que no me voy a ganar tanto tiempo, Jorgón. ¿Y qué hiciste todo este tiempo en Italia? Aparte de dedicarte al arte, vaya. Bien, acá tenemos otro trasfondo para elegir. Elige un trasfondo que afectará las decisiones que tu mensaje tome en un futuro. Edonista, Andreas busca el placer allá donde va. Es muy sociable y cuenta con amplia experiencia en los placeres prohibidos del mundo. Este me gusta, eh. Artesano, Andreas vive para trabajar y dedica todo su tiempo al arte. Bueno. Ratón de biblioteca, Andreas pasa todo su tiempo libre buscando y leyendo tantos libros como sea posible. No tiene tanta pinta que haya leído libros, porque en la parte donde tenía los libros estaba hecho un quilombo todo. Y era como que le daban libros para leer pero como que él mucha bola no le daba. Ladino, Andreas tiene inclinación por involucrarse en planes pequeños, bromas, delitos menores y peleas a puñetazos. Hombre de la optimización de los gastos comerciales, las inversiones y hacer números. No, hedonista. Las mujeres italianas son muy hermosas y el vino es delicioso. ¿En qué crees que empleé mi tiempo? Suena interesante pero mejor que no se entere el padre Tomás. ¿Por qué no? Los sacerdotes siempre nos dicen que intentemos vivir como los santos. Mi ídolo es San Agustín que dijo Señor hazme casto pero todavía no. si tú lo dices yo sigo pensando que te vas a meter en líos con el padre Tomás. Peter Hork en fin tengo que irme Hork venga ya está mi padre quejándose de cuánto tardo y eso que he sido yo quien les ha pasado canutas para sacar esa piedra hasta luego Andreas hasta luego fíjense que la gente del vulgo por así decirlo tiene un tipo de tipografía distinta al escribir como más a mano alzada y nosotros como en realidad bueno estamos tenemos otro estatus se podría decir la tipografía es mucho más pulida pequeños detalles eh Andrea ya ha salido ah mirá podemos seguir hablando nos pregunta por las chicas no por Abba y Clara no quería decir a las gallinas quería decir a las gallinas Pedro, Santiago y Juan les gusta que les acarice la espalda y que les rasque bajo la pechuga toma les has puesto a las gallinas los nombres de los apóstoles a ver acá podemos podemos elegir partes del diálogo según el trasfondo que elegimos y eso no es una blasfemia lo podemos decir o no se te ocurría nada más femenino que se yo nombre de chicas bonitas que conozcas es que todas las chicas bonitas que conozco están casadas no me parece bien ponerle a una gallina el nombre de la mujer de otro hombre pero todos los domingos nos hablan de los apóstoles en misa fueron testigos de los mejores momentos de gloria de Jesús así como de sus pruebas más oscuras este juego le va a gustar a 70 por eso me ocurrió que a las gallinas les pase lo mismo conmigo ven todas las cosas de las que me ocupo por aquí es verdad jorgón si que tienes cosas en común con Jesucristo yo te consejo que no le cuentes eso a nadie más especialmente al padre ni se te ocurra no sé si darle ánimos o decirle la verdad vamos a decirle la verdad ya veo y lo entiendo a partir de ahora diré las chicas y ya está no me suena no me suena no me suena haber visto que tu familia coma huevos caeséis con ellos ah se los vendemos a los Bauer Clara dice que nos hace falta el dinero para los impuestos es un temita este de los impuestos en fin tengo que seguir trabajando nos vemos luego Andrés vamos hasta entonces bien si nos vamos para acá a ver es que no quiero presionar mucho porque empieza a correr y no quiero que se pase es a la plaza del pueblo a casa de la posada acá podemos hablar con Peter el moribundo y por acá nos podemos ir no todavía no a ver Peter el moribundo el moribundo le paso para que vean un poquito como es el inicio del juego que Dios lo bendiga eh Andrés ah sí Andrés este tiempo ha sido de de no te menés este pueblo se ha ido al traste desde mis tiempos no creo que la gente del pueblo pueda hacer mucho sobre el tiempo o las cosas eran muy diferentes cuando era joven bueno por lo que nos acaba de decir evidentemente sí vamos a decirlo primero eh bueno claro no sabría hacer nada ya nadie hacía las cosas como antaño el antiguo abad no nos molestaba mucho por nuestras costumbres no le importaba que lo dejáramos una pequeña ofrenda apercha para que los cielos siguieran despejados y el tiempo acompañara claro claro es que acá el tema es que se entrecruza lo que sería el la ofrenda a entre comillas los dioses paganos con como el cristianismo ¿no? Matías sabía que Cristo estaba en nuestros corazones aunque el nombre de la dama blanca estuviera en nuestros labios la dama blanca la de Maradona la iglesia prohibió las observancias de los dioses paganos claro Peter el moribundo podemos decir eso ¿qué tipo de antiguas costumbres? pensaba que San Mauricio protegía a Yassin Tassin ¿crees que los espíritus han estado jugueteando con el tiempo porque ya nadie sigue las costumbres? vamos a preguntarle esto ja eres más ingenioso de lo que pareces los santos no fueron los primeros en velar por Tassin mi padre lo sabía el viejo Running Kemper lo sabía puede que al bastardo del abad no le guste pero algunos de nosotros mantenemos vivas las tradiciones ok como la vieja viuda Otilia no mencionaré eso en el monasterio ¿qué implican estas tradiciones? no sé si nos va a decir algo porque sabe que trabajamos ahí en el monasterio pero no mencionaré eso en el monasterio que los abuesos de percha de percha se lleven al abad debería irme muy bien que Dios te bendiga bueno como podemos ver hay acá cuestiones polémicas buenas Andreas listo con Peter todavía no podemos hablar sigamos vamos a la plaza del pueblo este primer episodio tal vez es un poquito más largo yo creo que voy a tratar de que no dure mucho es un juego que es difícil hacer episodios de media hora Endris granja acá podemos observar la forja la herrería de Endris Smith es mucho más pequeña que la que usa en el monasterio este es Endris está re musculoso bien por acá no podemos ir vamos a observar un poquito el mapeado ahí ya vemos que hay quilombo en la plaza algo está pasando a ver Martín por favor dice Verónica puedes echar una mano puedes echarme una mano que quieres los estoy vigilando a mi me parece que estás ahí sin hacer nada Martín por el amor de Dios ayuda a tu prima buenos días Andreas discúlpanos uno de los rieles de la yerca se ha caído y las ovejas ya han empezado a saltarlo a ver hay algo que pueda hacer para ayudar no perdón trataré de no estorbar debo ofrecerme a ver esto es un una decisión importante ¿no? hay algo que pueda hacer para ayudar no perdón trataré de no estorbar Martín pedazo de gañano es que no vas a echar una mano vamos a echarle la culpa al gordito esto se recordará siempre métete en tus asuntos imbécil Martín ya basta ah y Andreas deja a mi madre la disciplina toma bueno ves me manda una caga eh mirad pasa algo en la casa de los Steiner claro este es el quilombo que yo estaba viendo ¿no? ¿quién es el del caballo? parece rico no lo sé Martín pero Fortuna Fortuntao le está dando un toque Fortunato le está dando un toque de atención Dios no había visto a Fortunato Dios mío no había visto a Fortunato tan alterado desde la boda de Peter y Clara cuando Joan se bajó los pantalones bueno todo esto son cosas que hay que irlas hilando porque en algún punto vamos hablando con esas personas que nos subrayan entonces cuando nos cuando tengamos relación con ellos y nos nos preguntan sobre algún tipo de acontecimiento tenemos que tratar de acordarnos como para ver por qué lado vamos ¿no? cómo vamos desarrollando las historias les partió dos dientes a mi hombre no te gustaría estar en medio cuando un cantero se enfada Martín dice ¿crees que es un noble? parece muy rico maldita sea Martín no te metas en líos por una vez este Martín mira la carita que tiene ¿qué? ¿tía Hedy? compórtate ¿no tenemos ya bastante con que lidiar ahora mismo? Andrea si no te importa mover tu delgado cuerpecito necesitamos recuperar el control de estas ovejas por supuesto hasta luego no te deslomes Martín ayuda a tu prima y a tu tía ¿de acuerdo? ¿qué le podemos decir? no te deslomes esto se recordará por siempre ok es que ese no te deslomes no sé si era medio irónico o si era de verdad a ver ¿qué? a ver vamos a ver si nos dicen algo más creo que no creo que acá termina hola si acá ya no tenemos nada más que decir podríamos hablar con el herrero oh que acá hay una una ovejita no podemos ir hacia allá para ver lo que está pasando todavía y a ver nos ponemos hacia la iglesia de los draker ah pero si puedo ir por acá a ver ah si si puedo si si puedo si puedo a ver si tengo alguna forma de acceder ah no no porque están las ovejas todavía no puedo bueno a ver vamos a hablar con el herrero a ver qué nos dice nada entonces vamos directo a la iglesia acá ya sabemos que está pasando algo la iglesia y los draker vamos allá claro es como que donde están las ovejas son caminos que en realidad podríamos ir pero de momento están bloqueados bueno es el inicio nos están mostrando un poquito casa de los draker de momento no se puede ingresar mierda en qué nos está hablando ah mirá claro como tenemos como tenemos la proficencia del del idioma o sea que va a haber gente que nos va a hablar así y no vamos a entender una mierda lo que nos diga porque no tenemos la proficencia del idioma ah interesante buenos días andreas cómo estás buenos días claus otro día más en el monasterio y otras cuantas horas que dedicarle a mi obra maestra a ver a mí me gusta te seguimos esperando para comer esta noche a Marie y a Bert les encantaría verte tengo muchas ganas de enseñarte los grabados nuevos que tengo para una edición italiana de Till Ellen Spiegel podemos ver el glosario a ver ah ok o sea con las palabras subrayadas nos da la opción de ingresar de ingresar al glosario para que nos explique cositas de esas palabras en particular Till Ellen Spiegel el personaje principal de un libro popular del siglo XV Till siempre está bromeando exponiendo continuamente los vicios y la hipocresía de los demás también tiene habilidad para engañar a la gente haciendo que vuelan toquen o se coman sus excrementos toma que copado bueno eso está buenísimo es un detalle reinteresante no me había dado cuenta o sea cuando te subrayan te aparece la opción de entrar al glosario y inmediatamente ver lo que está subrayado no sabía que el padre Thomas te permitía imprimir libros en italiano o vamos Andreas no es tan estricto sé que sólo quiere proteger a la gente de herejías brujerías historias de aventuras de una reputación moral dudosa lo descuidadas que son tus composiciones tipográficas sólo quiere proteger a la gente de historias de aventuras de una reputación moral dudosa vamos a decirle esto en realidad esas no le molestan tanto ah no mientras no se pongan demasiado carnales entonces te vienes esta noche después de vísperas bueno claro muchas gracias genial les diré a Marie y a Bert que vas a bañar nos vemos entonces nos vemos después bien genial a ver acá hacia dónde podríamos ir hacia allá podemos ir a ver que Dios te bendiga maestro Mahler espero que estés estés yendo bien en la semana dice el gordo de este gracias padre está yendo bastante bien estoy subiendo la colina para ir a trabajar gracias padre pero llego tarde al monasterio como diciéndole no pasa nada si no tienes tiempo para mí hoy pero la pregunta es ¿tendrías tiempo para el señor el domingo? ¿entiendes lo importante que es para tu salvación que recibas la sagrada comunión ¿verdad? si me disculpo padre Thomas le prometo que este domingo iré a ver que me despierta esto a ver podemos poner una excusa podemos suspirar o decirle si me disculpo le prometo que este domingo iré vamos a decirle que si estuvimos trabajando me chupa un huevo a la comunión andreas esto va más allá de tu éxito en esta vida opa oh dios que bendito día para recibir tan ilustre visitante maestro maler este es lorenz varón de rothobel un gran señor de la villa cercana a worms me alegro de verle padre Thomas es agradable que te recuerden con cariño ojalá todos sus vecinos fueran tan acogedores hay uno que tiene cara de culo el de el de cosito rojo tiene cara de orto cuidado pues si dice el padre que le trae de vuelta a nuestro pueblecito mi mujer y yo volvíamos de un viaje a venecia pasamos unos días en chancebrook y fue terriblemente aburrido estas ciudades alpinas tienen cierto encanto pero el lugar estaba repleto de nobles por la asamblea del emperador el emperador estaba allí lo vio oh brevemente pero estaba sentado para un retrato bastante encantador no quería molestarle a él y al pintor a ver a ver a ver acá podemos hablar meter proficiencia no quería molestarle a él o al pintor quien era el artista le podemos preguntar ¿por qué se reunió la asamblea? ¿qué tal venecia mi señor? viví allí hace unos años o no decir nada vamos a meter la proficiencia ah fascinante bueno los judíos de la ciudad ahora viven en su propio barrio en el norte bueno como toda la vida ¿no? siempre apartados en su propia cosita en su propio lugar ¿no? como ahora los artistas de la ciudad siguen produciendo obras maravillosas Tiziano en particular es un dios no se ofenda padre no se preocupe en fin mi mujer quería quedarse un poco más en Jansburg y yo decidí adelantarme para hacer una visita a Kirso supe que el padre Matías murió poco después de mi última visita una gran pérdida para el monasterio y para todos nosotros en efecto por fortuna encontré hace poco una copia de la historia de la historia Tasfiae que estaba leyendo durante mi última visita el padre Matías esperaba encontrar una segunda copia para corroborar el contenido de la primera contiene algunos detalles fascinantes sobre la historia de este lugar me temo que incluso podrían causar un poco de escándalo jejeje ah sí pero debo irme ya habrá tiempo para discutir el pasado de Tassi más tarde he encargado un manuscrito al monasterio a través del padre Gernot y he venido a ver su progreso oh mi señor si ha venido a ver su manuscrito debería hablar con el joven maestro Mahler nosotros ¿no? todavía no soy un verdadero maestro debo casarme y que el ayuntamiento lo apruebe es un honor conocerle mi señor es un honor conocerle mi señor Andrés es una artista de Nuremberg durante los próximos meses nos ayudará en el scriptorium del monasterio a ver podemos claro podemos ver sobre Nuremberg ciudad imperial libre del sacro imperio ah lo que nos decía antes importante centro de comercio y ciudad de las artes incluida la imprenda un artista de Nuremberg trabajando en el scriptorium de un monasterio en 1518 deberíamos hablar Andrés tengo que conocer esa historia por supuesto mi señor sería un honor bueno ya llego tarde del monasterio pero supongo que no pasa nada seguramente mi señor encontraría poco entretenimiento o compañía en mí por supuesto en serio no no maravilloso esto se recordará es muy raro encontrar en el campo que sepa algo de arte gracias por la presentación padre Tomás ven a cenar al monasterio esta noche te invito a la mesa del abad wow para que ya nos invitó otro a cenar el abad me ha invitado a mí dice el gordo no no se preocupe padre solo tiene que aparecer después de las vísperas que va a hacer rechazarnos tengo tengo otras cosas que ayer excelente nos vemos entonces mi claus voy a desmontar adelántate y lleva los caballos a la hospedería me gustaría hablar con el maestro malo nos encontraremos allí enseguida mi señor bien voy a estar llegando re tarde al monasterio con que un artista de oficio de Nyonan va disculpa mi atrevimiento pero pareces un poco mayor para no ser maestro aún no estás casado no no estoy casado pero la verdad es que descubrí mi vocación más tarde que mi padre y mis hermanos estudié en la universidad unos años en Erfurt vamos a ver qué es esto Erfurt es una de las ciudades más pobladas cerca del corazón del imperio ha sido el hogar de una universidad respetada desde 1379 y un centro de pensamiento humanista bien Erfurt qué maravilla la universidad a la que asistió Martín Lútero bueno también obviamente sabemos quién es pero para el que no lo sepa sacerdote y profesor de teología en la universidad de Wittenberg polémico por sus opiniones sobre la venta de indulgencias por parte de la iglesia para perdonar los pecados que se hicieron públicas y se distribuyeron recientemente por todo el imperio has leído sus obras tiene una mente increíble dice cosas sobre la iglesia que deberían haberse dicho hace unos años quizás se meta en problemas pero es un hombre admirable y valiente espera quizás hasta lo hayas conocido lo conoces dímelo ah no tiene unos cuantos años más que yo pero sí sus ideas son fascinantes me temo que sus ideas no me interesan gran cosa vamos a mantener la buena onda con este a ver qué pasa sus ideas son fascinantes o sea nos interesan las ideas de Martín Lutero estoy plenamente de acuerdo si se me presenta la oportunidad tengo que conocerlo me pregunto si los amables hermanos del monasterio habrán oído hablar de él quizás hasta hayan leído su lista de 95 tesis contra la iglesia o sea nos estamos poniendo contra la iglesia básicamente si decimos que nos gusta el útero el padre Matías era incapaz de mantener un debate animado espero que el padre Gernot no me decepcione a ver el padre Gernot nos lo muestra para que sepamos quién es es el gordo ese pero ya basta de hablar del útero háblame de tus estudios en la universidad entonces claro nosotros tenemos que ir a la mierda entonces le pongo así discúlpeme varón pero usted fue a la universidad parece haber gozado de una buena educación ¿por qué le interesa tanto mi educación? sí vamos a preguntarle ah sí te resultará curioso pero no fui a la universidad bien 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 como soy de familia rica ¿sí? recibí una educación privada en la hacienda de la familia ah sí te resultará curioso pero no fui a la universidad ah mirá cambia la tipografía el chabón antes nos hablaba como del vulgo con la tipografía del vulgo y ahora cambió nos dice que el tipo recibió educación privada entonces cambió la tipografía me encanta el conocimiento en general desde aristóteles y cicerón hasta ficino y erasmo incluidos todos los que hay entre ellos y los que aún están por venir bueno acá nos cuentan ¿no? erasmo de rotterdam un sacerdote y filósofo neerlandés preeminente entre los humanistas de las regiones del norte es conocido por sus obras en latín y griego y por sus llamamientos a la reforma de la iglesia aristóteles filósofo griego y alumno de platón fue un polímata de renombre que escribió sobre una gran variedad de temas su trabajo es ampliamente citado por los eruditos actuales y se le atribuyen más obras de las que podría haber escrito ficino marsilio ficino fue un sacerdote y humanista italiano del siglo XV y una de las figuras destacadas del renacimiento italiano es conocido por haber traducido las obras de platón al latín y Cicerón estadista erudito abogado y orador de renombre de la república romana tardía es venerado tanto por sus contribuciones a la literatura latina como por su habilidad en la retórica interesantísimo el juego porque no solo porque bueno es una aventura gráfica hay mucho que leer y tal cual pero también nos va metiendo en contexto histórico nos va nutriendo la verdad que está muy bueno en ese sentido y al principio no es un juego para todo el mundo está claro pero tiene que haber una oportunidad así porque es atrapante es posible es posible que hayas juzgado mal al varón parece que es tan culto como cualquier universitario la verdad es que hablar con otro hombre instruido me hace feliz pero dime ¿has estudiado un doctorado? no solo obtuve el título de maestro empecé el doctorado pero no lo finalicé bueno para el que no sepa está en títulos primaria secundaria terciario que sería como una carrera corta de dos años grado que sería en licenciatura título de grado y posgrado que ya estaría maestría y el último sería doctorado digo para que entiendan no desde una cuestión histórica sino actualmente ¿qué estudiaste exactamente? otro trasfondo que tenemos que elegir todo esto en realidad es introductorio el juego porque fíjense que estamos eligiendo trasfondos todavía estamos creando entre comillas a nuestro personaje o sea que toda esta primera hora del juego es introductoria si elegimos teología Andreas tiene extenso conocimiento sobre la teología católica conocimiento bíblico el derecho canónico y las elegías y temas similares ley imperial Andreas conoce los fundamentos de los diferentes sistemas fracturados de leyes que rigen los diversos estados del sacro imperio romano germánico o medicina Andreas está familiarizado con los conceptos básicos de la biología humana la medicina y las enfermedades este tipo es humanista yo voy a ir por medicina me parece sí sí medicina 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 estudié los textos más recientes y sobresalientes de Italia sí en Italia no dejan de innovar en ese campo es extraordinario un trabajo fascinante quién sabe qué secretos se descubrirán acerca del cuerpo humano en las próximas décadas y esto me parece interesante Otilia tú si fuese mínimamente creyente habría rezado para que no volvieses a aparecer por aquí esta es una hereje una bruja algo así seguro por la pinta que tiene maldito seas Lorenz Rothwell que los perros de percha te devorasen sería un destino demasiado amable para ti percha a ver diosa pagana de los alpes se la asocia con los animales y con el hilado de lana algunos cristianos de austria suiza baviera y sauvia todavía la invocan mira vos percha perchta sería en realidad perchta las comunidades rurales se caracterizan por una sorprendente falta de hospitalidad ¿no crees? ¿a qué ha venido eso? no decir nada bueno ¿qué me cuentas de tus primeros años en la universidad? todo el mundo va a dar de estudiar el tri el trivium y el cuatrivium ¿no es así? ¿tenías una asignatura favorita? a ver me parece que está también otro trasfondo latinista Andreas tiene un buen dominio de la gramática y el vocabulario latinos también latino no es la pelotudez que dicen ahora que yo soy latino no es esa pelotudez ignorantes no existe no existe latinoamérica todas esas boludeces que nos quieren imponer no no existe somos américa les gusta o no les gusta somos américa sáquense esa pelotudez de latinos y toda esa boluda Andreas tiene un buen dominio de la gramática y el vocabulario latinos también puede recordar fácilmente sententiate antiquae citas sabias de la república y el imperio romanos lógico Andreas piensa en las implicaciones de la información que va recibiendo de forma instintiva es experto en análisis espacial y puede realizar con facilidad cálculos complicados de cabeza orador Andreas destacó en retórica en la universidad es un hábil maestro persuasor y orador público me gusta lo de persuasor ocultistas Andrea cuenta con una peligrosa cantidad de conocimientos teóricos y prácticos sobre alquimia astrología teurgía nigromancia y varios ritos y ceremonias de carácter mágico esto me interesa cielo y la tierra Andrea sabe mucho sobre las constelaciones los cuerpos celestes y su movimiento también está familiarizado con varias plantas y animales debido a sus estudios y experiencia personal yo creo que si elegimos medicina iría por este lado porque está familiarizado con varias plantas y animales debido a sus estudios y experiencia personal ocultista también podría ser porque tiene conocimientos teóricos y prácticos sobre alquimia astrología teurgia nigromancia y con medicina puede ir bien también vamos con ocultista si 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 aproveché que podía acceder a la biblioteca de la universidad para dedicarme a asuntos más esotéricos ¿eh? ¿a qué te refieres con esotéricos? cuidado eh a los textos místicos a los libros sobre alquimia invocación de espíritus adivinación con fines académicos por supuesto por supuesto le dice comencé por el corpus hermeticum de Ficino y a partir de ahí mi interés fue en aumento corpus hermeticum recopilación de 17 tratados religiosos y filosóficos que abarcan la ah claro que abarcan la soteriología de Hermes Trismegisto claro o Hermes el tres veces grande los textos que tienen siglos de antigüedad reflejan tradiciones y creencias egipcias griegas y judías y fueron traducidos al latino a finales del siglo XV por Marsilio Ficino y Ludovico Lazzarelli bien me encantó haber elegido este trasfondo qué interesante Andrea sacaré más tiempo para hablar contigo de este tema durante mi estancia aguardar ansioso el momento señor como decía le ruego que sea discreto le ruego que sea discreto claro por eso hablaremos sobre este asunto más tarde me puso mala cara ¿y qué hay en el resto de los estudios? ¿salías en algo más? puedo elegir otro trasfondo bien yo creo que el latín estaría bueno tener buen dominio del latín puede ser interesante lógico también ay no sé qué elegir varias plantas y animales cuerpos celestes lógico vamos por lógico lógica geometría y aritmética sí 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 para un artista es cuanto menos interesante ¿cuál ha sido la base de tu estudio? el órgano de Aristóteles sí el órgano para la lógica y los elementos de Euclides para la geometría pero en los últimos siglos se han escrito obras maravillosas sobre lógica Euclides bueno ya sabemos matemático de la antigua Alejandría se le conoce como el padre de la geometría y el famoso y es famoso por su libro titulado elementos del que parte la base de toda la educación universitaria sobre geometría genio total Euclides Pedro Abelardo estableció la base de la filosofía escolástica y la primacía de la obra de Aristóteles Pedro de Abelardo o Pedro Abelardo mejor dicho profesor filósofo y teólogo francés del siglo XII se le conoce por su labor filosófica en lógica y su trabajo teológico en la teoría de expiación también se le recuerda por su historia de amor con una alumna suya la renombrada monja benedictina abedeza y erudita Eloise d'Argentelom no de d'Argentévil Eloise d'Argentévil el inglés Guillermo de Ockham nos regaló la Suma Logicae obra en la que contrapone el nominalismo al realismo platónico Guillermo de Ockham franciscano filósofo y teólogo inglés de los siglos XIII y XIV conocido por sus comentarios sobre el tratado de Pedro Lombardo por ser defensor de la pobreza apostólica y por sus escritos sobre la fe y la razón y por supuesto Tomás de Aquino bueno este conocido nos proporcionó las herramientas necesarias para emplear la fe y la razón en la búsqueda de la verdad Tomás de Aquino un filósofo teólogo y jurista muy influyente en la tradición escolástica todos eran monjes y frailes como es lógico se esforzaron en gran medida para que la filosofía aristotélica encajara en el concepto de la verdad de la iglesia ¿tan malo es eso? dudo que estos grandes hombres deban haber tenido que emplear la lógica para luchar contra lo que la iglesia decretó a la fuerza es interesante porque todo el tiempo está tirando palos todo el tiempo ah el monasterio guardo buenos recuerdos de este sitio y del padre Matías su fallecimiento me apenó mucho ¿cómo lo conoció? ¿cómo se enteró de la existencia de Quierzo? mi familia ha sido mecenas de Quierzo durante no sé cuántas generaciones hace unos cuantos años me enteré de que en Quierzo contaban con una biblioteca y unos artesanos maravillosos los artistas profesionales se han hecho cargo de la mayor parte de los manuscritos por eso me sorprendió ver que aquí había un scriptorium bueno ya no es lo que era solo quedamos dos ancianos un escriba joven y yo este lugar es tan bueno como cualquier otro para crear arte los artistas que se hospedan aquí tienen mucho talento pero están anticuados vamos a decirle bueno ya no es lo que era ah bueno quizás haya venido por pura nostalgia hace un año le encargó un manuscrito al padre Gernot había pensado en venir para ver qué tal lo llevaba espera ¿tú eres el artista que está haciéndolo? es un libro de rezos con 20 ilustraciones no pero he oído hablar de él el artista sí que lo conozco bien es el venerable hermano Piero y lo vemos ahí como de venerable es sigue conservando su ingenio y sus habilidades y eso es lo que le preocupa el hermano Piero tiene un increíble talento para trabajar el color en ese caso no puedo esperar a verlo bien bueno yo creo que acá llegaríamos ya al monasterio no todavía no Lorenz mi Claus ocúpate de los caballos y el equipaje me marcho al monasterio así sí 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 señor bien bueno no vamos a esperar más al abad opa las monjas con cara de orto monjas dice es poco habitual que en una casa benedictina haya monjes y monjas aunque estén separados claro porque se garchan entre sí los benedictinos son una orden monástica cristiana fundada en el siglo VI que observa los votos de obediencia pobreza castidad y estabilidad bajo la regla de San Benito de Nurcia igual que ahora la iglesia o sea igualito obediencia pobreza y castidad la iglesia cerró la mayoría hace siglos una vez más Kierzo es un lugar que parece de otro tiempo en más de un sentido conoce a la madre Cecilia parece que lo ha reconocido mmm ¿por qué cerraron el resto? no decir nada ahí viene el padre ah usted será el padre de Gernot soy Lorenz el varón de sí el varón Rothfeld qué gusto recibirlo de nuevo nos conocimos la última vez que vino fíjense que acá la tipografía cambia para para el padre para Gernot ah si usted lo dice no se me da bien recordar caras disculpe señor pero no lo esperaba hasta dentro de unos días sí lo sé pero he venido antes no podía esperar a ver el manuscrito seguro que no le supone ningún inconveniente pues sí digo no no hay ningún problema ¿desea verlo ahora? ah enseguida pero me vendría bien refrescarme un poco ¿puedo tomar algo de la cocina? sí sí por supuesto señor allí nos vemos bien qué tipografía tan compleja no me acuerdo el nombre el tipo ese de tipografía ahora es súper complejo andreas no sé qué estabas haciendo con el varón pero ven al scriptorium ahora mismo tomá como que lo tienen en mala mala baba le tienen al al varón ese por supuesto padre ansío ponerme a trabajar ¿por qué lo paga conmigo? no es asunto de mi incumbencia tomá ¿es mal momento para pedir un anticipo por el libro de horas? opa yo creo que sí es mal momento pero recordemos que necesitábamos plata dice se va a la mierda debería preguntarle otra vez cuando esté de mejor humor igual puedo convencer al hermano Matthew para que me pague antes ¿quién es el hermano Matthew? ok es que necesitamos el dinero ¿no? los impuestos buscar la forma de recibir el pago entonces parte inferior del monasterio acá podemos ver el mapa para ver dónde nos encontramos la ubicación sería como la flechita ese soretito ¿no? es donde estaríamos nosotros ahora el objetivo es el escriptorium es el que se ve con la estrella de momento no tenemos nada para investigar comida y todo eso y posada no hay ¿no? a ver en el diario podemos ir siguiendo yo creo que es importante ir leyendo el diario porque si no nos perdemos en los avances de ir hablando tanto llega a un punto que nos perdemos entonces es bueno cada tanto ir viendo el diario ¿no? en principio conseguir el anticipo para el monasterio para ayudar a los Gernot a pagar sus impuestos ¿sí? puede que el padre Gernot esté abierto a negociar los fondos tendré que abordar el tema con cuidado y hacer que valga la pena ¿sí? podría hablar con el hermano Matthew sobre el pago anticipado en mi manuscrito bien perfecto personas acá ya miren todo claro acá ya van apareciendo bochas de personas que no no las vimos a todas pero que nos las fueron mencionando ¿sí? por ejemplo acá tenemos a Verónica Bayern y la hermana que están como con un corchete o sea que tienen algún tipo de parentesco esto es lo mismo están todos en corchete no sé si será por parentesco padre de Jorgón sí ah no pero no aparece de Jorgón marido de Clara y padre de Jorgón Eva y Úrsula conocido por su temperamento y su aversión al monasterio claro es como que esto hay que leerlo todo de cada uno de los personajes para saber cómo tratar con ellos o para entender ciertas cuestiones ¿no? Martin Bauer que es el gordito ese de Sorete hermano Matthew que es con el que tendríamos que hablar ahora sacristán suizo del monasterio de Kierso responsable de mantener la sacristía las cuentas y de ayudar al padre Garnot durante la liturgia de las horas acá tenemos al padre Garnot Abad del monasterio tiene dificultades para financiar el monasterio dado que el escriptorium ya no genera suficientes ingresos claro es como que acá esto nos sirve para también enterarnos de algunas cosas a la hora de la negociación en este caso o para resolver inconvenientes que tengamos durante la historia ¿no? esto obviamente no lo voy a leer todo ahora simplemente lo voy a leer yo después por mi cuenta ¿sí? pero es como para que vayan conociendo un poquito de las mecánicas del juego ¿no? y acá en el glosario también nos cuentan cuestiones de las ciudades de personajes ¿sí? que algunos las hemos visto y otros no de los santos ¿sí? también muy interesante y obviamente hay que tenerlo en cuenta del ayuntamiento bueno en fin esto hay que tenerlo en cuenta para el avance de la historia también ¿no? y acá lo que ya podemos ver es nuestro personaje creado no sé si no sé si tenemos la chance de ganar más proficiencias ¿sí? de momento son estas las que tenemos somos sabemos nuestra o sea nuestro origen por así decir Italia ¿sí? sabemos algo de italiano un poco de griego y puede hacer referencia a las peras angulares de Florencia Venecia y Milán somos hedonistas con lo cual buscamos el placer allá donde va muy sociable y amplia experiencia en placeres prohibidos somos estudiamos medicina familiarizado con los conceptos básicos de la biología humana la medicina las enfermedades ocultismo cuenta con peligrosa cantidad de conocimientos teóricos y prácticos sobre alquimia astrología teurgia negromancia y varios ritos es lógico Andreas piensa en las implicaciones de la información que va recibiendo de forma instintiva es experto en análisis espacial y puede realizar con facilidad cálculos complicados de cabeza yo creo que podemos ganar más proficiencias yo creo que alguna que otra más podemos ganar pero así tendríamos armado nuestro personaje hasta el momento ¿sí? vamos a avanzar un poquito más como para hacer las primeras dos horas del juego para que vean cómo es más o menos podemos ingresar a la iglesia a ver al claustro santuario o bueno acá nos iríamos ¿no? ah no acá nos vamos al jardín del convento que es donde estaban las monjas y por acá a la parte inferior que la parte inferior es de donde venimos me parece entonces vamos al jardín del convento ahí donde están las monjitas a ver qué pasa ahí a ver parte superior del monasterio esta puerta debe conducir al resto del convento no debo usarla ah matricaria tiene un olor muy fresco claro tenemos conocimiento de ah no no tenemos conocimiento de flores tenemos ocultismo pero conocemos de medicina la hermana Gertrude es sabia al tener un poco en el jardín claro eso tiene que ver ya con la proficiencia de medicina fíjense que nos aparece el icono ahí Gertrude es la gordita esa bien casa de la Priora locuarium del convento y acá tenemos Matilda acá tenemos algunas de las de las monjas acá podemos observar las plantas de hecho Tassin tiene suerte de que crezca tanta ortiga de dionda de forma silvestre en Nuremberg tenía que comprarla parte de nuestra proficiencia ah la potencilla de muchos pétalos crece con tanta facilidad que algunos la consideran una mala hierba Sophie a ver la hermana Gertrude seca y guarda todas sus hierbas aquí acá tenemos a la gatita acariciar a cazarratas hola cazarratas no sé si eso será para algo porque se acaba de guardar el juego automáticamente a ver se nota que las hermanas cuidan el jardín bien vamos a hablar con una de ellas a ver si tenemos chance Matilda que Dios lo bendiga maestro Mahler hermana Matilda cómo está a la madre Cecilia no le gusta que hablemos con hombres a menos que sea necesario para realizar nuestra labor madre Cecilia es esta que tenía cara de orto ah mis disculpas siento haberla molestado gracias maestro Mahler bueno a ver yo creo que podemos en algún momento ver si nos las podemos agarchar a las monjas Sophie que Dios te bendiga maestro Mahler cómo va todo en la cocina de las monjas no es mi intención ofenderlo pero no se me permite hablar con hombres ah discúlpeme que Dios lo bendiga a usted también hermana bueno 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 a ver podemos ir al convento casa de la priora a ver bien a ella se le permitiría hablar con hombres vamos a ver Cecilia a ver que Dios te bendiga Andrea saca otra vez cambio la tipografía no que Dios la bendiga madre Cecilia te puedo ayudar en algo cuando el varón y yo llegamos observé que se llevó a las hermanas al interior a ver y en qué manera te atañe a ti eso me pareció algo peculiar el varón vino a ver al abad y el descriptorium no es apropiado que las hermanas interactúen con hombres eso es todo las hermanas interactúan conmigo ya veo eso tiene sentido ahora si las hermanas interactúan conmigo tanto como lo necesitan y a mi sola discreción el varón es un visitante importante y mecenas del monasterio pero no hay ningún motivo para que hable con las hermanas o conmigo ya veo eso tiene sentido gracias madre Cecilia hasta luego hasta entonces bien no le pudimos sonsacar demasiado volvamos al jardín a ver locarium del convento a ver qué hay acá veamos un cuadro de Hidelgarda de Wingen la favorita de la madre Cecilia Hidelgarda Santa Hidegarda de Wingen era una abadesa benedictina visionaria mística y escritora prolífica en una gran variedad de temas desde teología hasta composición musical y medicina o sea que a nosotros nos interesaría esta señora las puertas del convento están cerradas a los forasteros al menos a los hombres ay yo quiero entrar bueno ok creo que acá vimos todo lo que lo que podíamos así que salimos nos vamos a la parte superior del monasterio opa se abrieron las puertas acá esto estaba cerrado se abrieron las puertas del santuario se abrieron las puertas de la iglesia esta está cerrada ahora vamos al claustro ok por acá volvemos que hay acá enfermería bien San Lucas el patrón de los artistas es también el patrón de los curanderos Florian o sea acá donde se hacen todos los medicamentos la mayoría de estas medicinas las elaboró Agnes Stenjern con la ayuda de la hermana Gertrude Agnes ah no me aparece todavía para que aparezca subrayado Agnes ok Florian a ver que nos dice que Dios te bendiga Andreas hermano Florian como está los hermanos y hermanas están bien así que yo también gracias a Dios Andreas has hablado con Klaus Drucker últimamente Klaus ¿quién es Klaus? sí hablamos con él sí hace muy poco ¿por qué? creo que pronto recibirá un texto médico de Bologna me interesa bastante Bologna una de las ciudades más grandes de Italia ha sido un centro para las artes durante siglos cuenta con una conocida universidad que fue el hogar de Dante y Petrarca Seilegere de Italiano obviamente nos lo traduce ¿sabe leer italiano? ah no solo un poco y mi latín no es tan bueno como me gustaría esperaba que el hermano Piero pudiera ayudar con eso si tiene tiempo claro estoy seguro de que sacará tiempo es un profesor paciente y tanto que lo es nos vemos luego Andreas hasta entonces a ver bien acá vimos todo a ver si vamos a explorar un poquito más esta zona Locarium del Monasterio Jardín Grande Patio y Lavatorio Refecto un montón de lugares iglesia dormitorio cocina y sótano cementerio wow hay bocha de lugares manzanos que acaban de empezar a florecer para cerrar meses hasta que den frutos toma mirá esa tumba bueno a nosotros nos interesa venir acá porque es por el trasfondo ¿no? un monumento a la fundadora del monasterio es bastante reciente los fondos fueron donados por sus descendientes es un monumento re tétrico el que le hicieron a ver Old Bailey pero esto sería otro sitio más ¿a dónde me lleva esto? qué quilombo eh tiene un montón de bifurcaciones casa del prior vamos a ir viendo explorando un poquito lo que hay ¡uy! le afané el prior ¿qué es esto? ¿una volvel? ¡uh! las he visto en tratado de astronomía y medicina ¿para qué es esta? la puta claro o sea si hubiésemos elegido si hubiésemos elegido el trasfondo en lugar de en lugar de lógico hubiéramos elegido el trasfondo de astrología y medicina de astronomía tal vez podríamos resolver esto dos ruedas la rueda superior tiene letras griegas sabemos algo de griego y agujeros recortados para revelar letras latín debajo pero no sabemos latín y el borde exterior de la rueda inferior está dividido en cuatro secciones cada una con un símbolo elemental símbolos griegos latinos y elementales es obvio que alguien con interés oculto diseñó esto ¡tomá! un cuarto de vuelta del disco superior alinea un símbolo elemental diferente con la parte superior del disco inferior ¡uh! ¡qué quilombo! un cuarto de vuelta del disco superior alinea un símbolo elemental diferente con la parte superior del disco inferior ¡jajajaja! ¡ah! lógica dado el número de letras y el tenemos la proficiencia de lógica nos vino bien dado el número de letras y el tamaño de los discos hay espacio suficiente para un total de cuatro versiones del alfabeto latino y eso revela un conjunto diferente de letras de bajo ¡guau! ¡qué quilombo! me pregunto ¿para qué servirá? ¿una clave de algún tipo? debo investigar más esto tiene que estar conectado con algo más por aquí bueno primer misterio primer misterio ¡qué quilombo! a ver si lo vuelvo a ver sigo sin entender el porqué de la volver debería servir para descifrar algo pero ¿por qué? bien nos sirvió al final nos sirvió tal vez si hubiésemos tenido la proficiencia de astronomía hubiésemos sacado más pistas pero nos sirvió tener la proficiencia de ocultismo y la de lógica nos sirvieron ambas bueno 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 encontramos como un primer puzzle un primer misterio bueno acá ya veníamos al scriptorium cementerio iglesia dormitorio ya ni me acuerdo por dónde vine cementerio ok ah ok por el cementerio subí ok listo ya me enteré subí a ver iglesia dormitorio vamos a explorar un poquito antes de ir a donde en realidad tendríamos que ir que es el scriptorium sí es el objetivo principal iglesia claustro estuvimos en el claustro ya pero faltarían ver más cosas a ver en la iglesia acá está el muchachito este que nos podría ayudar con el tema de los impuestos la sacristía no se puede todavía cripta quiero ir ahí claustro ahora hablamos con ese loquarium y bueno está todo interconectado vamos vamos a la cripta a ver qué hay sobre todo por nuestro trasfondo nos puede interesar los cimientos del monasterio se construyeron cuando los romanos ocuparon esta tierra poco después de la muerte de cristo de christ obviamente no nos dice quién es cristo yo pensé que iba a ponerlo pero no a ver esas tumbas se remontan a siglos atrás hasta la fundación del monasterio abad dietrich del apogeo del poder de kirso en el siglo 14 hace mucho de aquellos días investigar a ver un relieve muy bonito de la virgen y el niño qué pena que esté escondido aquí abajo sí pero acá hay algo raro acá hay algo raro lo que está en rojo me parece que es lo que podemos tocar acá acá tenemos otro misterio porque tenemos en este relieve podemos tocar la piedra podemos tocar el amuleto el prendedor la corona la llave o la paloma o sea hay cinco elementos que tenemos a disposición para tocar el prendedor no tiene nada especial la llave hay un logro soluciones crípticas encuentra el secreto de la puerta de la librería y ahora qué ah mira una entrada secreta a la biblioteca haré bien en recordarlo ah pero todavía no puedo entrar ok listo todavía no puedo pero ya sabemos que está ahí genial bueno resolvimos este tipo de cosas nos van a ayudar mucho seguramente en el devenir de de la historia de las cosas cuando nos empecemos a meter en quilombos digamos porque de momento es un inicio en donde tenemos que explorar ver en cierta forma me hace acordar un poco no es lo mismo pero me hace acordar un poco al desarrollo de Scorn por ejemplo que tiene un desarrollo también muy así en el que igual no te cuentan nada en Scorn pero como que vos tenés que ir probando tenés que ir investigando tenés que ir viendo las distintas máquinas para qué funciona cada una y como que después de a poco vas encontrándole la vuelta y la lógica a lo que hay en el escenario bueno acá te lo cuento todo un poquito más pero igual tenés que explorar a ver Rudegar que Dios te guarde Andreas ¿ha recuperado ya la voz después de la misa de Pascua Rudegar? eh si la forcé demasiado pero el sacrificio valió la pena bueno si el señor lo dio todo por nosotros en Pascua exacto se compró un Lancia Stratos que pases un buen día en el Escriptorium disfrute usted de sus cánticos bueno dormitorio de ahí venimos Old Valley ya lo vimos acá todavía no podemos entrar así que nos queda hablar con Matthew que él nos ayudaría con el tema de la plata aparentemente que Dios lo bendiga Andreas ¿cómo va la sacristía hoy Matthew? igual que ayer ¿mi vocación le parece objeto de burla maestro maler? no lo que me parece objeto de burla son esas patitas esos piecitos que tenés no solo estaba siendo amable entonces vaya en paz amigo con el conocimiento de que los tesoros del monasterio estarán a buen recaudo un día más vaya con Dios una cosa más tengo un favor que pedirle a ver si Andreas no creo que sea tan fácil pero bueno esperaba que pudiera pagarme por el último manuscrito cuanto antes págueme me gustaría cobrar mis honorarios o esperaba que pudiera pagarme por el último manuscrito cuanto antes me gustaría cobrar mis honorarios el prior no me ha informado de la compleción de ningún manuscrito el prior Ferenc si el viejo este se le pagará a la compleción de cada manuscrito adicional que ilustre no antes bueno acá nos cabó solo me quedan algunas páginas hermano Matthew lo terminaré en los próximos días vamos a decir eso o no puede hacer una excepción esta vez lo veo difícil y si le digo solo me quedan unas páginas lo terminaré en los próximos días me va a decir seguro bueno terminale después te pago vamos a decir así entonces creo que puede esperar unos días la concha para cobrar sus honorarios este monasterio funciona con acuerdos mutuos no con pagos sin orden ni con cierto bueno por lo menos no se manejan como kirchneristas romper tales contratos conllevaría problemas indebidos no solo a kirsan sino también a tassin a kierzo es por eso que el padre abad les ha subido los impuestos a los garner wow romper tales contratos conllevaría problemas indebidos no solo a kierzo sino también a tassin entonces claro es por eso que el padre les subió a ver de qué se trata andreas primer quilombo los garner me han pedido que les pague el alquiler cuanto antes para que puedan pagarle sus impuestos al monasterio o me gustaría ayudar a los garner a pagar los impuestos que le deben al monasterio mentir necesito el dinero hermano he cometido un grave error y tengo dudas que pagar si no pagara si no si me pagara podría saldarlas no puedo meter es que el problema sería el siguiente si yo buchoneo a los garner me parece que va a ser un quilombo porque dice los garner me han pedido que les pague el alquiler cuanto antes para que puedan pagarle sus impuestos al monasterio o sea ya eso sería me gustaría ayudar a los garner a pagar los impuestos que le deben al monasterio sería meter ya veo bueno le miento le miento porque no quiero meter a los a la familia en el medio no me vuelvo a hablar del tema andreas maler uff aquí tiene ah está bien pensé que no me iba a pagar consultaré esto con el padre gernot y el prior ferenne gracias hermano matthew que dios lo bendiga andreas bueno bueno tuvimos que mentir muy bien ahora que tengo el dinero puedo pagarle a clara el alquiler pronto clara la de nuestro nuestro lugar de donde nos quedamos se lo haré directamente para asegurarme que lo reciba o lo dejaré sobre la mesa esta noche para sorprenderlos no se lo haré directamente para asegurarme que lo reciba bueno eso está está resuelto entonces yo creo que podemos ir al al objetivo no a ver por donde podríamos acceder de paso bueno capaz podemos ver otro sitio más esto es el el locarium del monasterio acá me parece no estuvimos ah si si por acá entramos al claustro claro si ok es que está todo interconectado y y es un poquito confuso patio y lavatorio pero acá no estuvimos vamos a recorrer ya todo lo que podamos ya que estamos lavatorio ok acá es lo único que hay bien volvemos al claustro eh refectorio no estuvimos y con este no hablamos la iglesia allá dormitorio cementerio cocina y sótano vamos a ver todo y ya nos lo sacamos encima refectorio por acá podemos entrar ah mira lucas sótano jardín grande ¿jardín grande? ¿cuál es? ah es este que no estuvimos ok 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 corrales de animales creo que es el único lugar que nos falta ver o sea que todavía no fuimos me pregunto qué recetas con guisantes tendrán los hermanos estos pepinos están creciendo rápido seguro que harán encurtidos con lo que sobren a ver casa del abad es que parece que ya recorriste todo y siempre hay algo más ah este es Ferenc este es el de acariciar a Mirabilis claro acá están los los popes digamos ¿no? los que no me quisieron pagar Gernot y acá parte inferior que está sellada Gernot Andreas no nos dice nada y si hablamos con Ferenc que Dios te bendiga no nos dice nada así que de momento pero ya sabemos que está acá claustro sala capitular acá no estuvimos ¿no? oh qué bizarro este este dibujo un mural de la danza de la muerte ah el padre Matías lo mandó a pintar unos años antes de su muerte es una maravilla danza de la muerte una alegoría artística sobre la constancia de la muerte las ilustraciones a menudo representan a personas de todos los estratos sociales para expresar que la muerte nos llega a todos de forma inevitable tanto a los campesinos como al emperador claro igual tenebroso acá volvemos al claustro después me tengo que acordar bien que lugares no vi no recorrí creo que me quedan muy poquitos jardín grande ya este ya refectorío es uno de los que me queda y creo que me queda solamente el lugar de los animales cocina ah la cocina no me falta pasé de largo cuando los hermanos comen aquí es donde el lector les lee les lee jardín grande bien a ver vamos a la cocina para ver lo que nos faltó lucas a ver si nos dice algo hola andreas como te va en la cocina el hermano moxlav te hace trabajar duro quien es moxlav el gordo ese no está mal el hermano moxlav es amable conmigo sin el padre abad y el hermano prior los que me ponen son el padre abad y el hermano prior los que me ponen las cosas difíciles y eso no debería quejarme es que a ellos les gusta la comida de una manera determinada y a mi todavía no se me da bien cocinar estoy seguro de que el hermano moxlav te enseñará bien con el tiempo el hermano edok también se queja de su comida pero se queja al hermano moxlav que quilombo es el viejo ese el edok que sabrá el hermano edok de comida si es de cornuales ni siquiera sé a dónde está eso es una tierra al oeste al otro lado del mar donde solo comen pescado suena fatal pero siempre se queja de eso del pescado creo que le gusta quejarse no te desanimes Lucas todavía estás aprendiendo gracias hasta luego andrés hasta luego bien vamos al sótano que esto no lo vimos así así ah mirá acá está el borde este sorete ah no este es el bueno wow slab ok a ver buenos días andreas cómo es la vida con los gartner de maravilla son una familia encantadora o bien nos llevamos bastante bien o bueno es una habitación una casa de campesinos así que no puedo esperar mucho de maravilla es una familia encantadora Clara es una buena mujer cuida de Jorgón y Eva como si fueran suyos bien los dos son casi adultos es cierto supongo que no es tanto que necesiten cuidado sino que se preocupen por ellos la pequeña Úrsula está en buenas manos Úrsula ya la vimos la nenita de todos modos si no te veo más tarde por el monasterio quizás te vea mañana en Tassin hasta entonces bueno un poquito nos va adentrando en nuestro propio en nuestro propio círculo de gente ¿no? vamos al claustro nos quedan únicamente los animales hablar con este y los animales solamente la zona de los animales que Dios le dé salud maestro Mahler hermano Sebat me sorprende verle todavía aquí a mí también pero pronto me marcharé y volveré a Roma mi obispo y yo lamentamos mucho no haber podido responder antes a la generosidad del padre Rodolf fue muy amable con nuestros sacerdotes del concilio de Constanza hace muchos años concilio de Constanza reunión de obispos que tuvo lugar entre 1414 y 1418 en la diócesis de Constanza para poner fin al sisma de Occidente también se caracterizó por condenar y capturar al teólogo bohemio Jan Us se quedará en Roma eso depende de mi obispo en cualquier caso extrañaré estas montañas debería visitar Etiopía maestro Mahler y admirar el macizo Dios ha bendecido mi hogar con una belleza impresionante me encantaría hacerlo algún día por ahora debo volver a Nuremberg y abrir mi taller si algún día hasta entonces si alguna vez pasa por Roma puede que yo siga allí lo más al sur que he estado es Florencia pero me encantaría conocer Roma claro acá ya entra nuestra proficiencia por cierto si tiene algún rato durante los próximos días me gustaría comer con usted y algunos de los lugareños así con los lugareños estoy acostumbrado a las miradas de extrañeza especialmente en lugares rurales como este pero el panadero Itum y su mujer me han tratado bien así lo salvan Ulrich y Gret ¿quiénes son? todavía no los hemos conocido me ofrecía contarles una historia a los niños y a sus madres algún día durante la comida a Gret le encantó la idea pero me sentiría más cómodo si usted también estuviera ahí ¿no come aquí con los demás hermanos? sí pero soy un invitado y la regla benedictina no me limita del mismo modo que a ellos la regla es de San Benito de Nurcia es un libro de instrucciones para los monjes que conviven bajo la supervisión de un abad escrito en el siglo VI la regla proporciona los principios para vivir en una vida monástica el padre de Gernot me permite ir y venir como me plazca en ese caso intentaré sacar tiempo para ello en los próximos días le podemos decir o no sé qué trabajo me tendrá preparado el abad pero seguramente consiga encontrar algo de tiempo bien si no es posible no hay ningún problema que Dios le dé salud Andreas no le prometemos nada porque no sabemos lo que va a pasar así que bueno vamos a a ver de acá cómo podemos acceder porque es un quilombo estamos en el claustro para ir al scriptorium a través de la iglesia podemos ir a través del dormitorio dormitorio ah no por acá no mentira dormitorio nos venimos a Old Bailey y acá ya al scriptorium tenemos el scriptorium tenemos la iglesia que ya estuvimos cementerio bien scriptorium a ver objetivo principal como pueden ver esto se debería haber venido de forma directa yo lo que estoy haciendo es un poquito explorar ver un poco cosas del juego y tal como para mostrarles un poquito los primeros minutos y que vayan vayan viendo si les interesa o si no o lo que sea pero a mí me está gustando sinceramente igual yo con obsidian no soy muy muy imparcial a mí las cosas que hace obsidian me gustan todas y lo digo sin problema y al que no le guste que se joda bueno a ver acá tenemos como a los escribas Piero Edok Guy a ver que nos dicen buenos días Andreas ¿cómo va la mañana? ¿hermana? ¿hermana? ah hermano mmm ¿por qué me lo cambió? bien más contratos para el abad preferiría encargarse de contratos o de manuscritos en verdad es que me da igual no me importaría redactar desde el primer capítulo del génesis hasta el juicio final si se impresionara al abad tanto le importa la opinión del abad la del abad y la del prior tú tienes suerte cuando acabes aquí volverás a casa yo jamás volveré a ver Borgoña tengo que aprovechar bien los próximos 40 años Borgoña poderoso y antiguo educado del este de Francia que pasó a ser provincia en 1477 conocido por su vino su arte sus monasterios y su moda cortesana si tuviésemos proficiencia en Francia podríamos contestar acá ¿no? lo dejo volver a ello entonces a ver el edoc ¿cómo se encuentra hoy? obtenido 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 ese es fácil todo bien bien hecho hijo aún es muy temprano te pondré un anagrama más difícil luego un anagrama lo esperaré con ganas hermano edoc ah sí buen día buen día usted también no le gusta una mierda que le sepa los anagramas me parece bueno a ver tendríamos que hablar con Piero pero ¿qué más se puede hacer acá? hablar con Piero es el objetivo andreas bendito seas qué alegría verte buenos días hermano Piero yo también me alegro de verlo no me gusta este tiempo me duelen los huesos eso es que se acerca una tormenta jorgón gernard dice que quienes se pasan 10 o 15 años aquí son capaces de oler cuando llegan las tormentas el hermano edoc lleva tanto tiempo aquí que a él también se lo huele no olvides hermano gui lo que le sucedió a los jóvenes que se burlar donde el viejo profeta eliseo a las puertas de betel te estás comparando con un profeta hermano edoc te estoy comparando a ti con uno de los jóvenes imprudentes a los que el señor en su sabidur infinita podría castigar las son las cosas que le gustan a 70 y a tan sandy hermano gui muestre más respeto por el hermano edoc está siendo bastante cruel le podemos decir o calmerse hermano edoc se toma las bromas de gai demasiado en serio o no decir nada vamos a decir que somos unos bromistas soy un viejo andreas la más mínima desavenencia hacia mí me escuece como el picotazo de mil avispas pero le pido a dios que me dé fuerzas para resistir esta malevolencia que animado está todo el mundo supongo que eso significa que el prior Ferenc no supervisará nuestro trabajo hoy andaba por aquí pero luego se enteró de que había llegado Lorenz Rothfeld si que es el con quien estuvimos hablando y salió corriendo como un ratoncito me parece medio trolo está increíblemente desesperado por impresionar al abad y a los nobles como Roth gobel es patético eres amable con el padre abad y nuestro prior cuando los tienes delante pero luego hablas así de ellos en cuanto te dan la espalda es una vergüenza le dice edoc si fuera más joven y más rápido tal vez no te preocuparían tanto las visitas de los mecenas toma esta es un sonete uy al final que problema hay le podemos decir el varón es solo otro cliente tendrá que esperar como cualquier otra persona o gui algún día se encontrará en el lugar de hermano piero y habrá un monje joven donde se encuentre usted ahora vamos a reprenderlo dice bueno y que problema hay el varón es solo otro cliente tendrá que esperar como cualquier otra persona andreas el varón Roth gobel no es como cualquier otra persona tiene amigos poderosos incluido el príncipe obispo de Friesting de Friesting gobernante religioso y secular de los territorios dispersos por el sacro imperio romano germánico incluyendo las tierras de Tassin y el monasterio de Kierzo Kierzo ya está de capa caída el padre Abad no quiere atraer más atención hacia el monasterio bueno si el príncipe Friesting no anda por aquí voy a ponerme a trabajar en mi obra maestra hasta que llegue vamos a ver insisto todo esto ponemos al unido directo si ya está pero a mi me gusta destripar cuando el juego me gusta me gusta destriparlo no ir a lo loco claramente no es un juego para todo el mundo si está clarísimo no le tiene que gustar a todo el mundo pero la verdad que a mi si me está gustando y se los quiero transmitir y les recomiendo que al menos le den una oportunidad de jugarlo al ritmo que ustedes quieran como ustedes quieran no viendo a mi sino jugarlo al ritmo que a ustedes les parezca ah es verdad tengo que hacer una referencia al manuscrito Indermaur una familia importante de la confederación suiza y Austria esto no lo estoy manejando yo que quieres Andreas un libro el manuscrito Indermaur el libro de horas tienes el pelo más alborotado hoy no has dormido bien no porque he soñado con usted mentiroso necesitaría el libro por favor es que está arriba del todo no puedes pasar sin él lo siento pero no necesito usarlo como referencia para mi obra en serio me duelen los pies y la escalera está muy empinada le pediré a la hermana iluminata que lo coja a ella pobre la carita que tiene hermana iluminata Andreas necesita un libro y no sé dónde está pobrecita hola Andreas buenas hermana iluminata necesito tomar necesito tomar prestado el manuscrito Indermaur el libro de horas si ya me he enterado aquí lo tienes por favor devuélvemelo cuanto antes Andreas ¿me enseñas cómo va tu obra maestra? por supuesto valoro mucho su opinión ah la composición la composición es preciosa la disposición de las figuras muestra cierta alegría el contraste de los colores también está muy bien ricos y hermosos por su cuenta pero no le resta la atención a la escena eso es todo o no estoy satisfecho del todo con ella no sé por qué es una interpretación excelente del trabajo de otra persona ¿qué quiere decir? el trabajo lo he hecho todo yo es lo que quieren los clientes o hermano ya sabe que no me gusta trabajar más de lo debido vamos con eso por nuestra proficiencia no digo que tengas que trabajar más sino mostrar más de ti mismo en tu obra no sabía que también había espacio para mí eso no es importante o así se volverá más divertido el proceso de crear otro libro de horas no sabía que también había espacio para mí es inevitable todos estamos dentro de nuestras obras estemos al tanto o no ¿qué representa este cuadro? es noviembre en noviembre mostramos a los campesinos que llevan a los cerdos al bosque para que se alimenten de bellotas antes de la matanza Andreas aquí los campesinos ya no tienen permiso para alimentar a los cerdos con bellotas del bosque lo han prohibido grandes señores y abades de todo el imperio incluido el padre Garnot ¿y qué diferencia hay? así es como se representa noviembre pero no es como es en realidad recordemos que estamos hablando de un momento por todo lo que leímos humanista ¿sí? y en ese sentido en lo que son las obras pictóricas y tal y cual era la representación de lo real ¿sí? como que no no había tanto lugar a la representación de algo que no fuera como realmente es en la realidad el arte es una ilusión una historia no obstante en su forma más sublime estas imágenes iluminan el camino hacia la verdad para mí es más importante que mis clientes estén satisfechos no me pagan por contarles la verdad bueno sí pero este libro de horas perdurará más que nosotros si Dios quiere ¿qué comunicará a las generaciones futuras a quienes lo vean tras el paso de los siglos? algunos buscarán un significado más profundo dentro de tus líneas y tu pintura ¿qué encontrarán? pero en fin no tienes por qué hacer caso a mis opiniones son solo los pensamientos de un viejo monje ya no hay lugar para la escriptoria monástica lo cierto es que esta sala no es propia de este tiempo ¿eso le entristece? ¿y eso por qué? ¿cómo es que Kirso ha resistido durante tanto tiempo? hay gente y lugares reacios a abandonar el pasado yo no me cuento entre ellos la creación de libros y de arte ya no es algo exclusivo de los monasterios así son las cosas más gente aprenderá a escribir y a leer así conocerán la verdad si cualquiera puede aprender a escribir y a leer cualquier cosa ¿no cree que podría resultar peligroso? o yo creo que los artistas como usted o el hermano Edok siempre tendrán un lugar en el mundo si no decir nada del hermano Guy porque es un sorete no decir nada para que aprenda por hijo de puta eres muy amable andreas pero no debes preocuparte por mi he vivido una vida muy larga y soy feliz por haber servido al señor se va a subir al Lamborghini diablo del señor este se sube cuando me llame estaré listo que tenemos un sistema de tiempo como en persona como en persona 5 que tenés que saber bien qué tareas vas a hacer porque si pasa el día no podés hacerlo por ejemplo a la hora de comer tendríamos que elegir con quiénes vamos a comer entonces no es que podamos ir a comer con cualquiera si nos invitan varios a comer tenemos que seleccionar con quién vamos a comer interesante eso muy interesante como pasa el tiempo ya es hora de tercia hablo demasiado debo pedir perdón por no respetar la regla de Benito me está sonando el celular perdón hasta luego Andreas adiós está todo sucio el viejo está hecho mierda uy tiró toda la mierda no y entró el sorete este a ver qué va a hacer ay 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 está está con el coso que encontramos y se ah mira se lo guardó anotó algo y se va a la mierda no qué sorete qué pasa aquí bueno 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 vamos a hablar con iluminata qué ha sido ese ruido lo siento lo siento hermana iluminata se me ha caído un cuence de pintura al suelo un cuenco de pintura al suelo pero luego ha venido el prior Ferenc ha escrito uno de sus libros lo ha cerrado de golpe y se ha marchado tenía tanta prisa que no creo que se haya percatado de mi presencia ha cerrado de golpe debería ser más sensato algunos manuscritos son muy delicados a sentir por eso no hay que sacarlos de la biblioteca menos que sea estrictamente necesario para realizar lecturas sagradas o trabajar en el escriptorium sigue enojada conmigo por haber sacado la crónica clara o ahora que caigo quiero sacar unos cuantos libros más sigue enojada conmigo no la ira no es una respuesta apropiada para una monja pero el caso es que me embaucaste para que te diese el libro sin tener una razón de peso entonces le pongo a decir ¿no es válido? ¿no es válido querer ver la obra de uno de los grandes escribas irlandeses? vamos a decirle eso y esto se va a recordar uno que escribió obras maestras que todavía hoy ardonan las bibliotecas de Colonia Fulda y Maguncia y acá nos explica ¿sí? Colonia poderosa y gran ciudad imperial libre a orilla del río Rin importante centro de comercio entre Italia y los Países Bajos también es un lugar popular para los peregrinos ya que su catedral alberga reliquias de los reyes magos representadas como coronas en sus brazos Fulda pueblo construido en torno a un antiguo monasterio benedictino cerca del centro del imperio los abades de Fulda son príncipes imperiales y ejercen un gran poder Maguncia situada a la orilla del río Rin Maguncia es el hogar del arzobispo de Maguncia el lector del sacro imperio romano germánico y primas Germania primado de Alemania el sustituto del papa al norte de los Alpes el papu no, no lo es no a menos que tenga que ver con tu trabajo o que el abad lo permita ahora sí ahora, si me disculpas espere ¿qué es todo este alboroto con Lorenz Rothkobel? ¿por qué está tan nervioso el prior Ferenc? Lorenz no sabía que estabas lo suficientemente familiarizado con él como para usar su nombre de pila en cualquier caso no he tratado con él personalmente pero el prior y el padre abad sí solo sé que ha comprado varios varios de nuestros manuscritos más valiosos a lo largo de los años y ha pagado lo suficiente como para ayudar al monasterio cuando lo hemos necesitado ¿cómo qué? ¿qué ha comprado? no me acuerdo ya sabes tengo responsabilidades propias que atender ¿qué le parece eso a Andreas? ¿qué le parece esto a Andreas? si me ayuda a recuperar los libros que faltan le diré lo que sé sobre el varón opa por supuesto ayudar en todo lo que pueda gracias es por el bien del monasterio ¿por dónde empiezo? estas son misiones secundarias seguramente por allí donde usted y sus compañeros han esparcido libros sin ton ni son por el escriptorio le diré cuáles estoy buscando encuéntrelos y tráigamelos los primeros libros son dos volúmenes de la Eneida una epopeya poética que cuenta la leyenda de Eneas un héroe troyano que lucha por conciliar sus deseos personales con su destino de fundar Roma fue escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I a.C. tapas rojizas 14 pulgadas por 10 pulgadas 3 pulgadas de grosor pulgadas de Innsbruck o de Nuremberg ah ya sé están entre los favoritos de Piero los tiene junto a mi escritorio no son de su propiedad bueno son estos que están aquí estos son estos están muy deteriorados espero que no le importe esos volúmenes ya eran antiguos cuando Piero comenzó a hacer las copias ¿hace cuánto fue eso? 3 años la Eneida es de mis obras favoritas pero entiendo por qué a Piero le gusta ¿crees que el sentido del deber de Eneas le gusta a Piero? cada uno tenemos nuestras vocaciones el hermano Piero se lo toma más en serio que la mayoría en el monasterio está claro que usted se toma en serio la vocación que ha elegido Andreas yo no he elegido nada pocas mujeres pueden ¿qué tan malo es? tiene razón por supuesto aprecio que entiendes lo limitados que son realmente nuestros papeles y nuestras opciones en esta época acá sí que no había igualdad acá sí que de verdad no había igualdad y todo eso incluso en los cuentos somos doncellas a las que hay que rescatar y desposar crueles seductoras de hombres o arpías envejecidas al igual que Dido las mujeres corrientes somos meros instrumentos en los cuentos de los hombres nunca podremos ser las protagonistas de nuestras propias historias ninguna mujer se libra sea emperatriz o monja es nuestro destino supongo que ahora entiendo por qué no le gusta la Eneida es poesía refinada para hombres ahora si no te importa los libros ¿sí? bueno acá nos pone un poco en contexto donde realmente no había igualdad acá no va a haber una gorda con el pelo verde mostrando las tetas claramente gracias el siguiente es Guerrino el Miserable es una copia impresa de cubierta verde y diseño de diamantes Guerrino el Miserable una novela caballeresca italiana escrita por Andrea de Barberino a principios del siglo XV el personaje principal abandona sus orígenes humildes para emprender aventuras heroicas y descubrir su noble linaje originalmente se publicó en forma de manuscrito pero tuvo más éxito como libro impreso el tamaño no no aparece en el libro mayor pero con suerte con la descripción bastará sea cual se refiere el hermano Edok estaba leyéndolo vamos a ver dónde está el hermano Edok la belleza del libro no casa con su absurdo contenido me sorprende que el monasterio posea una copia fíjense que no hay música así es todo es todo efectos de sonido es como que es mucho más inmersivo al no tener la música seguramente la música sea en momentos determinados como en muchos otros juegos en donde capaz tenés sonido ambiente efecto de sonido y la música es para momentos específicos no es nuestro sino de Amadea Rusko de Ugano ciudad comercial suiza muy disputada ubicada al sureste de los Alpes los duques de Como y Milán lucharon por su dominio hasta que fue reclamada por la Confederación Suiza en 1513 es una edición veniciana muy valiosa nos lo prestó hace 5 años pero se perdió entre comillas y desde entonces el abad ha recibido 3 cartas al respecto he visto a los hermanos disfrutándolo no es un libro apropiado para los monjes benedictinos venden un bebé a unos piratas lo cría una criada y después vive una vida repleta de aventuras en la que se dedica a cortejar princesas y luchar en torneos ha olvidado la mejor parte al final Guerrín descubre que tiene sangre real es el hijo de un duque sube al trono y muere siendo un eremita devoto como no le va a gustar los benedictinos deberían soñar con reconciliarse con nuestro señor no con aventuras lascivas supongo que lleva supongo que lleva razón a los truanes como yo nos viene mejor qué daño hace no me corresponde a mí reprender a nadie por leer historias y menos a ti Andreas aún así hay que permanecer en guarida la fantasía lleva a la tentación y la tentación ha llevado a la ruina a muchos hombres y mujeres a veces sí pero en los libros como este la fantasía viene a ser siempre la misma ¿no es cierto? morir en mejores condiciones de las que hemos nacido ¿qué tiene eso de malo? ¿por qué un campesino no debería soñar con ser rey? no hay judíos ni griegos ni esclavos ni gente libre ni hombres ni mujeres porque todos sois iguales ante los ojos de Jesucristo podemos ser iguales ante Cristo pero no lo somos en este mundo wow tremendo además es mentira no somos iguales no existe la igualdad no es este mundo el que debe preocuparte Andreas sino el otro pero el libro Andreas debemos devolverlo o quieres que el Abad reciba una cuarta carta odio ver a los hermanos decepcionados pero lo entiendo no pretendo privar a los hermanos de su entretenimiento pero si no devolver lo que es de Amadea Rusko el libro por favor devolvemos solo queda un libro después estarás libre de ataduras una cubierta de color rojo oscuro unos 20 centímetros de alto unos 13 de ancho y unos 5 de grosor creo que el hermano Gui lo estaba leyendo ahora que caigo Gui siempre se ha mostrado cauto con el libro como si lo ocultara muy bien tráelo por favor pero que es quizá debería haber aprendido francés ahhh mierda la proficiencia no podemos saber que es esto por qué haces tantas preguntas dámelo la puta madre justo el libro más ahí hay un poquito de música a ver a ver si lo leo no llego a entender algunas palabras entiendo nada más por qué haces tantas preguntas dámelo por qué no me dice qué libro es no he hecho tantas preguntas he hecho una pregunta dos veces y no me la ha contestado proficiencia de lógica tengo una buena razón para no responderte esperar tres obispos franceses condenaron el libro todos los ejemplos ejemplares debían quemarse la puta madre por qué no tengo proficiencia para haber aprendido francés su autor compartió el mismo destino qué y qué por qué no lo sé andreas no me corresponde a mí cuestionar el juicio de un obispo ni mucho menos el de tres y antes de que pregunte no no lo he leído pero sé que contiene un diálogo entre el amor y la razón sí de hecho ahí pone vos 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 es como que existió como un entendimiento futil que deviene en una gran diligencia algo así lo siguiente no lo entiendo mantener comprensivo y humilde es un ejemplo de mantenerse comprensivo y humilde es un ejemplo simple de amor et apliques eso no sé qué es y es paralelo al amor divino eso es lo que más o menos puedo entender pero no no saco conclusiones así que el libro es peligroso cuando lo condenaron lo condenaron los obispos hace 200 años ¿qué? ¿por qué? ¿por qué sigue aquí? porque el padre Matías le gustaban los libros todos no quería verlos destruidos y tenía razón no hay que destruir los libros aunque se cuestione su contenido la santa iglesia no comparte tu opinión es su ley con la que debemos luchar no tus emociones enfadarse en silencio no me corresponde cuestionar la decisión del antiguo Abad pero cuando el padre de Gernot se enteró de que estaba en nuestro poder quiso destruirlo ¿cómo supo el padre de Gernot que el libro estaba aquí? esto se va a poner interesante hay que destruir el libro nadie sabe que está aquí bueno venió a dárselo si lo que va a hacer es destruirlo ¿cómo supo el padre de Gernot que el libro estaba aquí? mi madre Cecilia lo anotó en el inventario cuando era bibliotecaria hay que destruir el libro nadie sabe que está aquí me niego a dárselo si lo que va a hacer es destruirlo ¿qué? ¿por qué? ¿qué vas a hacer con él? no estoy seguro lo esconderé lo esconderé y lo mantendré y lo mantendré a salvo leerlo y convertirme en un hereje francés no estoy seguro lo esconderé y lo mantendré a salvo dame ese libro y olvídate de nuestro trato o olvídate de nuestro trato no te diré nada sobre el varón Rothkobel a ver piense en las sólidas razones teológicas que permiten la existencia de este libro puede ser una opción apelo a su deber como bibliotecaria de este monasterio para que no destruya el libro o propongo una cosa me llevaré el libro muy lejos del monasterio o dárselo sólidas razones teológicas que permiten la existencia de este libro apelo a su deber como bibliotecaria del monasterio para que no destruyan el libro mi deber es para con Dios y los votos que hice la regla de San Benito pero usted también ama los libros sé que sí persuadir no tenemos persuasión a ver persuadir a Iluminata tenemos chance de hacerlo porque expresó su admiración por el escribe irlandés se ofreció con entusiasmo ayudar a Iluminata los libros no deben destruirse sí yo creo que la podemos persuadir bien Andreas amo a Dios los libros contienen conocimientos que pueden ayudar acercarnos a su verdad no amo los libros en sí sino que los libros puedan transmitir la verdad de Dios pero me corresponde juzgar tu amor por los libros no me corresponde juzgar tu amor por los libros pero no es un amor que compartamos ojo a ver acá no la puedo persuadir pero no dice el evangelio que odiéis el pecado y améis la Biblia también es un libro entonces pero acá no la podemos persuadir no tenemos chance no, acá no había chance de persuadirlo no, no es así acá si hubiéramos tenido proficiencia de persuasión probablemente sí lo habíamos hecho propongo una cosa me llevaré el libro muy loco de monasterio piensa en las sólidas razones teológicas que permiten la existencia de este libro no tenemos nada más que discutir el libro se queda conmigo a ver piensa en las sólidas razones traté de convencerla más sólidas que una condena de tres obispos de París no la podemos persuadir acá tampoco no, no la podemos persuadir ni en pedo en quien confiar en ellos gracias por hacer que mi decisión sea tan fácil dejaste la universidad voluntariamente o te expulsaron ay dios propongo una cosa me llevaré el libro muy lejos del monasterio no tenemos nada más que discutir el libro se queda conmigo bien cójalo me llevaré el libro lejos del monasterio me habré ido para cuando el padre Garnot pregunte por él y si quiere puede decir que lo he robado dudo que monte un escándalo porque le robé un libro que quería destruir no me gusta Andreas me parece que estaría mal acá la podemos persuadir juro que me lo llevaré lejos ha estado aquí durante años y además cómo podría detenerme tenemos antecedentes lógicos y nos ofrecimos con entusiasmo a ayudar a Iluminata entonces tenemos todas las chances para persuadirlo voy a confiar en ti Andreas en contra de mi buen juicio no hagas que me arrepienta bien 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 convencimos a Iluminata para que nos dé el libro y es un logro raro bueno bueno sobre el varón Rothkobel pero deprisa tengo que terminar aquí además nos va a decir nos va a contar ha dicho que compra libros en el monasterio ¿qué clase de libros? ¿cuánto tiempo lleva viniendo al monasterio? me trataba con una cordialidad poco común sinceramente no lo entiendo mencionó haber encontrado una copia de Historia Tassi dijo que contenía información escandalosa también mencionó que el padre Matías tenía una copia y estaba buscando otra para verificar su contenido ¿sabe algo sobre el libro? he oído hablar de él pero nunca lo he leído hice poco sobre su contenido el tema es amplio pero creo que el libro trata específicamente de la ocupación romana de esta tierra ¿qué hay de lo que podría haber molestado tanto al padre Matías? ¿qué sabe de los romanos de Tassi? de Tassin no puedo afirmar tener un conocimiento profundo de la mente del anterior abad lo tenía por un hombre virtuoso y caritativo a veces hasta el extremo no siempre es lo mejor que un abad se considere amigo de sus hermanos en lugar de su pastor ¿prefiere al padre Gernot antes que al padre Matías? ¿o podría algo del libro haber llevado al padre Matías a una crisis de virtud? la virtud solo se encuentra en la crisis sin ella las virtudes son poco más que ideales así que tal vez haya mérito en esa idea bueno debo ir a misa gracias de nuevo por tu ayuda Andreas supongo que se irá de la cripta no sé por qué estaba husmeando por ahí como un ladrón de tumbas pero esa entrada no es para usted uno de los señores del antiguo torreón debió de haberla construido para escapar en tiempos de asedio permita a los hermanas acceder a la biblioteca sin distraer a los hermanos por favor no haga mal uso de este conocimiento guay nos dio el conocimiento para acceder a la biblioteca desde la cripta claro que no hermana gracias agradezco su discreción que tengas un buen día Andreas que Dios te guarde bien descubrimos el secreto de la cripta nos acaba de decir o sea que vamos a poder vamos a poder seguramente ingresar ahora es hora de comer esa es la campana de sexta los hermanos pronto se sentarán a comer debería ir a ver si Otto está por ahí y todavía quiere que comamos juntos creo que está trabajando junto a la hospedería que hay bajo el monasterio bien guardamos acá yo creo que lo vamos a dejar aquí las primeras dos horitas y pico del juego para que vean a partir de ahora es que empezó el juego real fíjense que ya empezamos a dilucidar cosas sobre la gente de acá de esta parte del juego empezamos a hacer nexos entre los NPC y los personajes empiezan a dar misterios nos empieza a meter de a poquito en la historia y evidentemente todas las decisiones que nosotros tomemos acá está clarísimo que van a tener una consecuencia y es muy probable que en base a eso algunos personajes los terminan siendo enemigos o terminan no sé muriendo o matándolo vayas a ver pero como que el destino de todas las personas estaría en manos nuestras parece ir a ser porque va a depender de cómo nos desenvolvamos nosotros la verdad que es muy interesante es un juego que hay que tenerle paciencia porque hay que leer mucho pero te va metiendo y es como leer un cuento básicamente es un cuento una aventura gráfica que es cruda porque también está contando cosas y se está haciendo preguntas que a día de hoy incluso son bastante válidas en relación a la iglesia en relación a las creencias y a un montón de cuestiones incluso el rol de la mujer hay una serie de cosas que la verdad que está buenísimo me gusta mucho el tema de la cuestión del trasfondo histórico de lo que te va contando la data que te va tirando la verdad que es muy interesante les recomiendo que lo jueguen es para sumergirse en una historia como si leyeran un cuento como si es eso tómenlo de esa manera y lo van a disfrutar ok así que nada muchísimas gracias por haber estado ahí espero que bueno disfruten de este adelanto de esto de lo que es Pentiment no creo que haga serie porque no no es un juego que se preste como para hacer serie en el canal pero si quería mostrarles los primeros minutos de este juego que bueno que es uno de los que yo esperaba para este fin de año y que me lo voy a pasar pipa lo voy a disfrutar como un enano así que bueno muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre saben si se suscriben le tocan la campanita para estar al tanto de cositas de Xbox noticias del pobre Paz de los videojuegos y tal bueno espero poder volver a transmitir en directo ahora en verano que voy a tener más tiempo así que nos estaremos viendo y muchísimas gracias a todos por estar ahí por las últimas últimas personas que se fueron suscribiendo al canal con las noticias de Xbox y tal y cual muchísimas gracias así que nada más nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal aguante Pentiment y el resto el resto que la chupe chau ¡Suscríbete al canal!